Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalden Gandía, clínica de referencia en la ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de civilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, Zona Pirámides. Gandía. Nuevo T-Rock, cuestión de actitud. Volkswagen. Y ahora, descúbrelo en versión cabrio. Vena Motor Pacífico Premium. El concesionario de Volkswagen en Gandía. Gran Vía Castell de Bairén 30. Gandía. Teléfono 96 287 98 99. Motor Pacífico Premium. Tu concesionario Volkswagen en Gandía patrocina este directo. El concesionario de Volkswagen enènane.قتrap. tincélides 제еч 좋아요. olaкам. stations de copia azul %100 001 001 001 002 007 001 008 009 001 001 001 002 001 003 00h00 0080 wirklich. Benjo Sport patrocina este programa Gracias por ver el video 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 No has de olvidar que avui No has de olvidar que avui les accions A valor parat Són més importants que mai I m'explica I és que el Bunyol Entre altres coses Estem parlant de que és l'equip Que menys gols ha rebut En tota la temporada De tota la preferent En 30 partits Soles de lliga regular Soles li han anotat 13 gols En 30 partits Sí És una autèntica passada Sí, la veritat és que és un equip Que basa el seu xoc En el treball defensiu Que evidentment és com s'organitzen els equips No? Un equip que encaixa por gols Sempre, sempre La llarga sempre està dalt No? El Bunyol ha passat un poc La seva temporada en això Li ha funcionat bé I esperem que sigui el Gandia El que puga obrir la jauna primer No? Però la veritat és que és complicat No, no L'atac no Però defensivament és un equip fort Fort Que planteja pràcticament un 4-2-3-1 Per el que estem veient, no? Que és una línia de 4 En... Bueno, en Cano En el lateral esquerre Dos centrals que són Gonze i Blas i Adrià a la dreta I després dos mitjos Con Santi i Mate per davant de la defensa Jonás, Reyes en les bandes Seguir un poc d'enllaç I dalt el Pozo Que és l'atacant més avançat, no? Un equip que estructuralment Doncs bueno, defensivament és molt fort I després no renuncia Conveguem a que s'incorporen futbolistes del centre de camp Per arribar a la frontal En este cas era Santi, no? Bueno, pues ahí está precisamente el... El Bunyol intentant fer també de les seues Eh... Està molt ben rematada Que per i que tenia este llançament Des de l'àrea... Des de l'àrea gran Des de la línia de l'àrea gran Però directament fora I... Li comentava jo a Ferrandi Ahir, precisament En l'intervista que vam mantenir en ell Que... El Bunyoles i l'equip És un equip que no li va bé al club de futbol Gandia Al club de futbol Gandia Li va bé jugar Contra equips contra la Nocia Contra el Tavernes Contra l'Antinyent Equips que construixen Equips que creen Que... Que aporten No equips destructius Com és precisament el Bunyol I... Evidentment Ferrandi Tenia de defensar el Joseu I ens va dir que bueno Que si contra el Castellonense Van trobar Un equip que construïa I mira com va acabar I tenia raó Però jo penso de totes formes Que... Lo del... Lo del Castellonense Va ser un espejisme Espej... Com es diria? Hòstia M'ha clavat a ello Un espejismo, no? Sí... Entre cometes Perquè precisament el Castellonense És un equip que construeix Sí... Però que havia vingut a Gandia A no construir A no construir Ni el partit anà ni el partit Tornava a construir Este equipo el Bunyol ha demostrat Exacte... En estos primers 10 minuts Eh... que sí que proposa Més ambició... Més ambició... Un altre baló parat Les vegades l'hem vist Però... Però... Bueno... És un... Porten molta experiència I això és importantíssim Perquè un equip estigui a la part de dalt Perquè per a mi és un... Un lloc... Una posició clau, no? Un equip que tingui bon porter evidentment Que molt guanyant, no? Anem comentant... Anem analitzant Este grandíssim partit Entre el club de futbol Gandia I el club esportiu Bunyol Precisament... Intentant lluitar per eixa plaça En tercera gref Intentant lluitar per l'asceps històric Que marcaria un abans i un després De segur En la història més recent Del club de futbol Gandia I tornar a recuperar Bueno... una de les coses Que mai s'havien d'haver perdut Com és la categoria nacional Ja no anem a entrar en històries Econòmiques i financeres Que no venen al cas Però... El club de futbol Gandia Per categoria Per nom Per ciutat Per capacitat social Per massa social Precisament Jo crec que és un equip Que qualsevol Que no ha estat en la ciutat I no ha viscut Els últims 10 anys Es tiraria les mans al cap Diguent... Com pot ser que el club de futbol Gandia Hagi estat inclús en segona regional A punt de desapareixer? Seguríssim! Sí... La veritat és que Ha passat per molts problemes Per moltes angoixes A nivell econòmic A nivell esportiu El que desfeia el perill Estaves comentant... No, dirà que això Que m'ha de aplaudir I... Bueno, reconèixer el mèri que té El fet que quan ningú... Ningú... Ningú doni un duro per tu Pues digues ahí el peu de cañó Contra... Contra... Per un grup de futbol Gandia I este... Bueno, s'ha volcat la afició La veritat que han fet un... Una... Han creat una expectació tremenda Sí... A mi... Però això passa sempre... Clar... Però això passa sempre... Clar... Intentona del grup de futbol Gandia O dos... No... 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 Per a tots aquells que són moltíssims Que s'han quedat sense la seva entrada Per arribar fins al quart de poblet Un quart de poblet que s'ha quedat curt Però que... No... Tampoc anem a negar S'ha volcat I de que manera Amb... Estes finals Eh... Un ajuntament I un club La Unió Deportiva Quart de poblet Que s'ha volcat Com dèiem Per a crear Una zona de l'aficionat O una fanzón Sí... Una fanzón Per a l'aficionat Que... Que és molt divertida Amb música Amb DJs Amb refrigeris De tot tipus Intentant crear també Una festa Una xicoteta de futbol En Quart de poblet En estos tres dies Com va ser l'any passat Xiativa O fa dues temporades Alberic Que són el... La mostra, no? De que això Anava a funcionar bé La diferència està en que Xiativa i Alberic Tenen quasi el doble O més de capacitat Sí, sobretot Xiativa Alberic és més menú també Però Xiativa és un camp De segona B Però una ciutat Bolcada Un municipi Bolcat Per a... Per al futbol regional I... Ens encanta, no? Aquests municipis Ens ha agradat Encantat que crec que sigui Gandia Però estava complicat Però jo de que Gandia estava... Estava involucrat Estava involucrat Sí, però l'emburta Era una bona opció també Però clar, com... Com ja l'han fet I han jugat ahi alguna vegada Doncs... El Xira també El Xira El Xira El Xira també El Xira El Xira El Xira El Xira El Xira Té una bona... Una bona... Una bona grada, no? Certa és que la part frontal... Bueno, no, sí, 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 sí... No, és un camp que està molt bé No està mal, és semblant Amb més capacitat inclús que el Guillermo Leue Sí Però semblant, vull dir, que té la zona de tribuna ben tapada I tota la part frontal Crec que són 4 o 5 escalons De grada... Sí, bueno, el Buñol, no? I tampoc Ja, ara ja... Ja no podem pegar-li igual Ja no podem pegar-li Ara és... Però ahí estàvem en el carrer Ahí estàvem en el carrer No hem d'oblidar-les Bueno, per cert, que estem ací també No hem d'oblidar-lo Ara que... Bueno, que l'habitó en el baló Que arriba fins als peus de Pozo Que intentava llançar de portaria molt desviat Fent pràcticament un touchdown Un dels jugadors més importants del Buñol Com és Pozo ahí en les seves pantalles I com deia, estem ací entre altres coses Gràcies a Motor Pacific Premium Ojito, cuidado Perquè si vens a Motor Pacific Premium El concessionari de Volkswagen, eh? No és que siga qualsevol Aquestem parlant de Volkswagen, eh? El motor de Volkswagen ja sabeu de què va Perquè és de lo millor que hi ha Doncs pots aprofitar en estoc una de les games sub Més espectaculars En preus inigualables Ahí tens un T-Cross 210 euros al mes Amb el Renti Bueno, pues... Heu vist el T-Cross? El que no té cotxe L'heu vist? Quasi, quasi El T-Cross és dels millors cotxes que jo he vist Almenys estèticament I també per motor, evidentment De... de la gama de subs Que hi han canviat Pues bueno, fàcil Que vas a la vida del Castellí del Bairem Número 30 I amb Motor Pacific Premium Tens el teu T-Cross Per 210 euros al mes Tens el T-Cross 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 Era Jonás, el que intentaba precisamente atacar por parte del club esportivo Ñol. Si quieres ver es, ya que hay menciones, que se ha parlado durante la semana que temas clasificatorios podían llevar la prórroga. Muy bien comentar que el primer empate a cero, yo la prórroga y si acababa igual, 0-0, ¿qué puchaba Gandía? Pues no es el primer. No es el caso, no es el caso. Eso lo entendría yo en la eliminatoria de avance. Ojo, ojo, ojo. En la eliminatoria de avance entendría yo que sí, pero... Intentabas entrar, Marte directamente al torre de laia, le mataba al Buñol. Mola, mol de Conte, perdidamente la defensa. El lado también posible, un posible foro de choc, era... Creí que seguí, ¿no? Intentabas lo mataba. Algo reclaman. Reclamantes, jugadores del Buñol. Era seguir, efectivamente. El que intentaba rematar de cap. Era intentar posar el 0-1 al marcador. Afortunadamente para los blanquiblaos. Algo reclaman. Allá, ahí está la... La repetición. Le mata a seguir. Le cao el valor de nuevo al Buñol. Yo creo que no ha rematat de gol. Creo que ha volgut fer una devolución al segundo pal y se ha pasejado por delante de la portería, ¿eh? Pues sí. Pues afortunadamente para los blanquiblaos. Una ocasión que se le anaba directamente fuera. Que difíciles son de defender las nuevas jugadas, ¿eh? No jugar. Ya que... Ya que está de temps y... Bueno, pues yo creo que contabilizemos. Está como una de las primeras ocasiones y una de las más importantes, ¿eh? Y por parte de los dos equipos, ¿eh? Minú 25 y el Buñol ha tenido la primera más o menos clara, ¿no? Para poder avanzarse en el marcador. ¿Cómo de nerviosas de tener el cos? Ahí veíamos una nueva repetición. ¿Cómo de nerviosas de tener el cos? Pero en una situación de tanta tensión, ¿eh? En Sascu estás jugando de tanto. Tota una temporada, 90 minutos a Camp Neutre. Es que lo digo rápido, porque las vuestras ocasiones eran nada y tornada, ¿no, Marcos? Sí, bueno, tuvo de todo, ¿no? Es que con Phantoms hay, con todas las etapas. Otra vez hemos tenido la etapa de las juguetes. Mira, lo que me hagan falta, ¿eh? Perdón, ahí, muy perillosa que hubiera sido. Pero no la pita a la árbitra, no la pita a Mariano Esteban. Al principio era la jugueta de cuatro equipos. Sí, también es de Veres. Entonces, pues bueno, pues al final, de hecho, me ha llegado siempre a la última partida. Pues fueron opciones. Sí, todos. Y tú jugaste todo. Después me han pasado a hacer semifinals y finales. Y después me han pasado a ir y volver, si ganaba es pujando. Porque he pasado por los papeles. El partido único que no está, la verdad que no, nunca. Yo creo que es el final, ¿no? Que se hacía así, ¿no? Creo que se ha pasado. Yo... Y el partido de la segunda partida. Sí, los dos socas... Sí, los tres... Tres lliguetes, una juvenil, y una... No lliguetes, sino a play-off, que... Y el presente... De... De preferente tercera, han sigut... Han sigut... De... De... De eliminatorio, ¿no? No? Anar y tornar. Anar y tornar. Anar y tornar, correcto. Y precisamente, los dos de preferente tercera, han sigut una en el Oliva contra el Saguntino que daban guanyar, y la otra en el Playa de Gandía, lo que era anterior, contra el Buñal, contra... Contra también contra el Saguntino, y ese levanta, ¿no? De dos veces contra el Saguntino, casualidad. O sea, que sabe un poquito cómo es vivo las dos caras de la moneda. Yo al menos yo, yo al menos yo. Entonces, los problemas de dos. Yo creo que el batismo es que eso sabrá Jesús desde el banquillo. Yo creo que cuando estás jugando, no tienes mai... Yo no tengo mai la sensación de estar tan tan nervioso. Al contrario, ¿no? Un poco más de disfrutar del partido. A mí me agradaban. El tipo de promociones, ni lliguetes, ni... Lo que no ha jugado mai es un... En un play-off para el del 100. Eso sí que tiene que ser para morirse. Es un play-off para el del 100. Porque si es para pujar, pues, pues, bueno, no puixes. Es una... A ver, es que es un... Es una putada parlant pronta y mal, ¿no? Pero una lligueta per un descens ha de ser... Terrible. Terrible. En un partit de promociones de sense. Bueno, pues intenta combinar el club de futbol Gandía. Encara te perdona. No, encara que se juegue molt un club o en mota historia, o y demás, pero al final es... Oye, 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 oye... metro y simplemente lo que estaba haciendo el guerrero, sí, por lo tanto la ha agarrado, pero después ya estaba simplemente... Desde el primer agarró ya la tria puede amonistar si vol, pero además ya va incrementando en claro la groga, que ahora es más oscuro. Así es como ha pasado la jugada, sí que es de ver. Un poco más, casi, y ahora casi todo. Un poco de ronzo, sí, exacto. Pero ya en Salés del fondo, la defensa del Bunyol intentando llegar rápido para Jonás, que es el jugador a la extrema izquierda, con el número 11 del club esportivo Bunyol. Creo que el Bunyol está arribando ahora un poco más de claretad, no con mucha claretad, pero sí con valores más directos y volcamos más el choc sobre el área del Gandía. Y el Gandía yo creo que debería enganchar algún contracol o algo para clavarle un poquito la puerta en el Pequitón Voig, conforme... Claro, va... Y va a fenerse a molt, sí. Sí, veu que está convocándose un poquito el camp capallà. Pero no, el campo está a nivel alto, está a nivel alto, yo creo que sí. Precisamente una de las cosas buenas de la Chavespa es que lo han hecho a nivel alto. El Bunyol que lo intentaba ahora mismo, Santi, en la parte de tres cuartos que se dormía precisamente para intentar la contra rápida... Estas son las que tiene que enganchar el Gandía, alguna de estas, para clavarle la puerta al Buñol y que es que retraga un poco, que diga, vamos a aguantarnos y ya que nos enganche en una contra. Pero claro, sí, sí, es difícil porque el Bunyol también está muy atento a las vigilancias ahí sobre Guerrero y sobre Mauro para que nos dé esta situación. Pero bueno, sí, realmente el Gandía es ser más cómodo, ¿no? Eso es lo que dice el ministerio, ¿no? Que siempre... Ojo, ojo, ojo. Llegaba Jonás por la banda derecha, perdón, la banda izquierda, intentando hacerse el primer jugador. Se está aconseguiendo al área gran directamente para Santi. Llanzamiento, muy bien defensado por Malón. Muy bien defensado por Malón y por Mike. Está patino Ayose ahí, está patinando. La banda esquerda, el part del Banyol, el Banyol, el Banyol, el dret, Jonás, exacte. Del club de futbol Gandía, muy bien considerado de Ayose y de Xíscar. Muy bien visto como la arriba de Santi desde atrás, y bien defensado por Malón. ¿Quién es el jugador? El jugu es más mejor dicho. ¿Qué pasa es que si en Fania Orebar y tal pues igual el árbitro en directo no las veo. pero en esas situaciones en Barca se repite sin destornar a borde. Bueno, córner directamente al cor de l'aria, muy bien defensado por Gandía, intentando descargarse del perillo. Valor que semblaba que se le iba fuera, pero que recupera a la perfección el muñol. Finalmente sí. Finalmente será treta de portería para David Catalán Cata. No está mal el partido, pero el muñol creo que no está disfrutando como le gustaría ni Ferrandis ni ninguno de los 11 jugadores escoñidos por el club de fútbol. Pero no olvidemos que el Gandía en poc te hace un gol. A la mínima, en cualquiera que pueda despistar el muñol, el Gandía tiene pólvora a la dalt. El Gandía tiene pólvora y puede llegar a cualquier jugada guiada y te pueden... Qué mal de campo constante estás en Jonáspera. Sí, sí. Incluso a nivel... Bueno, en este caso, ¿no? Que se adormía. A nivel ofensivo. Están presionando, pero bien. Están intentando recuperar el valor muy pronto y la verdad es que el muñol está bien plantado. Que tiene perdón de la defensa con son Santi y Mate son los jugadores que equilibran mucho el equipo y defensivamente le ayudan mucho de orden. Recordemos que el muñol arriba en esa segunda posición del grupo segundo con 64 gols a favor y 13 en contra. Esos 13 en contra son los que hacen un poco de por. El Gandía, por ejemplo, para hacer la comparación viva, ojito, porque arriba en 55 a favor y 20 en contra. Vull dir, a nivel estadístico, puramente estadístico, si nos diguemos, no conoces desde ninguno de los dos equipos, así desde las estadísticas, pensarias que incluso el muñol es favorito. Yo no lo pienso ni muchísimo menos, ¿eh? Porque por noms y por equipo yo creo que el Gandía es bastante superior. S'ha de materializar en la gespa, evidentemente. Bueno, el muñol también tiene futbolistas importantes, ¿eh? Exacto, exacto. Y la verdad es que el número se asusten, sí. Y el máximo golejador, ya es donde andaba, una de las grandes bases de este muñol precisamente está a la banqueta. No sabemos si es que ha tenido algún tipo de problema físico, pero el máximo golejador del muñol es Jordi Sánchez, con el número de 7 a la banqueta, con 11 goles, y el tienen fuera. Después Oscar Pozo, que es el segundo máximo anotador en 10. Este sí que está en el cap. Este sí que está, que es el número 23, el del muñol precisamente del muñol. Y ahí tienen a Mike Tomás. Mike Tomás intentando hacerse de todo. Muy bien jugado, muy bien jugado a Mauro Melo, y parada espectacular de Paco. Ahí sí, Paco. Parada espectacular de Paco para arrebatar el primer gol a Mauro Melo. Estaban comentando que Poquén necesita el club de fútbol Gandía para crear per ahí simplemente una contra rápida de Mike Tomás habilitando a Mauro Melo, que se quedaba solos davant de la portería. Ha sido suficiente para posar de la por en el cos al muñol. Ahí tienen a Mike la repetición jugando a Mauro. Intentaba picarla, pero la mano perfecta de Paco. Cuando decía yo al principio de la retransmisión que apostaba por Michael abans de Borja, yo soy un enamorado de Borja. También de Michael. Sí, sí, sí. También de Michael, pero soy un enamorado de Borja. Sabemos que de Michael. Sí, pero Michael tiene estas cosas. Michael es un futbolista que en el balón de peus supera mucho el línio. Y ahí lo han visto claramente, ¿no? En el partido está más ofensivo. Conduís bien, supera muy bien el línio, pero la suya condición de mitad punta, de jugador de banda, que es la suya posición natural, en el centro del campo progresa mucho y arriba ahí y asistís muy bien a Mauro. La verdad es que Paco ha estado muy bien, ¿no? Pero esta es una de las bases ofensivas que tenía Adrián al colocar a Michael por delante de Borja. Esa es la masta de Gandia, ¿no? Es toda la temporada. En Poquet deja la passada de gol, deja el gol. Y más estás tranquilo. Tiene que entrar a Gandia. Si aquel dominador, como estaba siguiendo ahora en los últimos minutos el Bunyol, pues ya lo dije en una... Ahí, Mayor, desde fuera de l'área, muy cerca de la portería. Son capaces de perdón. Bueno, pues precisamente es que cualsevol, además, se puede anotar un gol. Mayor, que es un lanzador espectacular de faltas, sabes que... Y de ahí, bueno, una izquierda, de eixes de calidad, de las buenas, de las que todos quieren tener en la suya plantilla. Y... Y precisamente, bueno, pues ahí se ha demostrado tener ese lanzamiento desde fuera. Volía preguntaros yo, Marcos, Jesús, Jesús, Marcos, ¿cómo sois de manitas? ¿Cómo sois de manitas, González? ¿Sou de... Yo soy pro, yo soy pro. ...de arreglar vos las cosas, de solucionar vos la vida vosotros mateixes? Yo sí, yo sí, yo sí. ¿O sou más de anar-se, por ejemplo, a L'Heroi Merlín? Yo soy manitas, pero vas a comprar. Ah, pero vas a ir a L'Heroi Merlín. Claro, es que sí, encara que siguen manitas, el material l'has de comprar en qualsevol lloc. Pues es que t'has d'avançar el calor. Bueno, ya es complicado avançar el calor, ¿no? Porque en L'Heroi Merlín tens una gran varietat de ventiladors i d'aires acondicionats i, a més, pues qué mejor forma que hay de disfrutar de l'estiu, pues precisamente, això, l'aire acondicionado, el ventilador y si tienes esta receta, un conjunt de jardín o de piscina, escolta, es espectacular. Molt bé, molt bé. Una tauleta, un sofanej ahí, que puga banyar, que si plau no pasa completamente res, pues en L'Heroi Merlín no tens més de 300 conjunt de jardín disponibles en tenda i, a més, el d'enviament gratuït. Molt bé. demanes... És que a mi carregar, això sí que no m'agrada. A mi lo de portar-me a l'esquena no m'apaña. Pues en L'Heroi Merlín ho tens fins... Un 45% de descomptes, a més, en piscines i no sabes en piscines, en spa, ojito, un spa en casa, casi res. Eso ya es... Eso ya es... Es... Espera... Per a 9 i mig, com a mínim, L'Heroi Merlín. Fàcil i directe. Estem en Quart de Poblet. No s'obliden en esta autèntica final. Mai millor dit, eh? A mi, el que m'agrada també d'aquest format he de dir que és precisament això. La emoció d'una final. Que moltes vegades en preferent no te la... No la coneixes, no? Perquè vens de pujar directament sempre en primer de la temporada anterior. Incluso moltes vegades els primers en preferent o en tercera greu pugen directes, no? I una final d'esta emoció eh... Pues no la dius. I este... Este format sí, encara que sembla posibilment injust per als campions de llegada. Digues igual el entrenador que cada campió veurà lo que el di. La emoció pa' tu. Sí, sí. Però és molt més emoció el partit de l'any de tornar, no? Super. El partit de l'any de tornar sempre acabes estrategias i baixar d'atac o sin... Lo que va a passar, no? La partida, la nada. Ningú dels dos volia a buscar la porteria i el partit de tornar pues... El castellans se va a especular massa el resultat i ho va a pagar i ho va a pagar. Al final, lo bode... És completament distint d'este partit de los d'altres, eh? Sí, no, no té completament... No té completament... No té completament... No té emoció. I a part, els dos equips no renuncien, no? A cada un del seu estil però ningú dels dos està renunciant a buscar la porteria contra ell, no? I això és d'agrair. Bueno, pues... 38 minuts ja, pràcticament. I també la emoció d'este partit el que el dona és que encara no hem començat i ja portem 40 minuts de la primera meitat. I una altra de les coses bones que té jugar este tipus de partits igual que la semifinal és que tot el món està expectant. Per exemple, jo conec gent que no té... No vas a dir ni idea de futbol però que no són grans aficionats al futbol. Per exemple, tinc un amic que és director esportiu d'un club ciclista molt important de la ciutat, el Triasport, i està ara mateix atentíssim a aquesta retransmissió i li envia directament records i molta força al club de futbol es el nostre amic Javier Puente que no ha visto un partido de futbol sencer en la suavidad pero esto es el Sveu. Estàs en el club de la ciutat. Si no llegara al futbol y después sentirnos de nosotros crees que le va a dar menos en casa. No, pero... Pero está chula, ¿no? Estás de la costa del club de la toda la ciutat. Sí, sí, sí. Es el día antes que es un momento de pujar, ¿no? Para acabar de... de rematar tota la jaña, ¿no? Que se acabe... Ojo, ahora em va al árbit. Recuperes la categoría nacional, recuperes la afició, yo creo que es importantísimo. Algo pasa. Ah, que no hay gente desde el delegado porque no hay gente desde el campo y podrá los chicos que se posen a la banda de arriba. Sí, muy bien que a Gustavo perdón de los valles de los tanques, perdón, hemos de ser correctos, cal dir tanques. Los chicos, sobre todo. Ellos van en las semaquetas del Buñol más que yo te lo sé. Pues a ver, no porque lo hayan feo mal, sino por las semaquetas, ¿no? Ay, yo sé, cuidado. Si de valor, está teniendo problemas, está teniendo más problemas. Está teniendo más problemas. Es Jonás. Está teniendo más problemas. Jonás, pero davante a Malón, también a Joze, intenten tancarlo, Juga combina con Santi, Santi desde fuera del área, directamente, fuera será, sembla que treta de córner, ¿no? Sí, sí, a Joze, hoy está un poquit, sí, sobre todo tenéis ya balós, ha dormido un poquit ya un parido de vega, es la primera, casi, Jona le roba el gol y ahora la segunda ya le roba el gol. No sé si está nervioso, ni se ha nada a trabajar. Sí, es un otro valor, yo creo que cuando te ha superado un parido de veces es el contrario, la tuya marca. La tuya marca. La tuya es putz, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha deixado jugar y se ha visto un poco precipitada o nerviosa y ha provocado esa pérdida. Bueno, pues córner per al Buñol serán Nico Reyes l'encarregado de traure esta treta de córner. Marca jugaba una señal curiosa que llança directament al primer pal per a que defensa a la perfecció el club de futbol del Grandián, de comodidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que en poc s'han clavat ahí. Bueno, pues de nou córner, de nou Nico Reyes serán el que se encarregue una vez más haciendo la señal de la identidad de este córner, una vez más al primer pal y una vez más Maillol despejado. Es una de las cosas curiosas, ¿no? Cuando es un campo de gespa nuevo siempre es más alto, es más fácil hacer el valor porque tienes más profundidad. Pues clavar el pie y el pie y el pie están quedando todos los centros están quedando curts. Incluso en el partido también. están, no sé si, bueno, no sé. Están sense forces els jugadors d'este partit en compte, eh? Porque parlem de la facilitat que té el Gandía para crear perill pero el Buñol al ojito cuidado que estem comentando que están jugando prácticamente en los últimos minutos en mixt-camb del club de Gandía y eso al final es perilloso. Muy perilloso, 43 de la primera meitat en este auténtic partit partidás emocionante ilusionante donde se juega completamente toda la temporada los dos equipos recordemos el club de futbol Gandía campeón del grupo cuarto con solvencia con mucha solvencia y el Buñol segundo clasificado pero curiosamente que no lo voy a decir muchas veces porque no pero que tiene más puntos más gols a favor y menos en contra que el Gandía pero 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 que continúen pensando y lo digo con toda la sinceridad del parque el favorito de sí es el grupo de futbol de gandía ha sido más competitivo y el primer partit espera que cualsevol remate de gana si tienes un valor ras es porque entra algú de São Paulo entra un arrastre y para quedarse soles conforme ha tirado la falta si es un pase intentaba intentaba defensar yo creo que ha pegat un centre pero no no li ha pegat bien es bons también fallen en estos espacios y lo vamos a ver también falla alguna vez es verificado completamente d'acord Gerald Buñol ya tenemos el test reglamentario complet y hemos pasado los 45 minutos veamos cuánto ha hecho el cuarto árbitro de este partido cuidado viene esa errada entre el Malón y el Maik finalmente se va ganar para el Maló pero es seguir y acaba siendo manos pero pero muchas imprecisiones estoy viendo degudas evidentemente a los nervios como no podía ser de una otra forma y eso no nos agrava tanto no nos agrava es inevitable es inevitable estás arribando al descans y la gente no quiere cometer ninguna errada porque para que hay que ir al descans y el marcador desfavorable no es una buena opción y final 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 dels primers 45 minuts Mariano Esteban ha decidit que siga el final del primer temps marcador 0-0 que se va a seguir que este también entra completamente a todas una de las ocasiones y ahí al centro del campo tenemos a la mascota es como un océano como un teddy de estos bueno, vamos a descansar un poquito en la veu vamos a ver un goto de agua y volvemos cuando esté a punto de comenzar la segunda mitad, recuerden 0-0 el marcador todo por disputarse en este partido entre el club de futbol Gandía y el club esportivo Uñol tornem en res en unos minutitos fins ahora Penjo Sport patrocina este programa nuevo T-Rock cuestión de actitud Volkswagen y ahora, descúbrelo en versión cabrio Vena Motor Pacífico Premium el concesionario de Volkswagen en Gandía Gran Vía Castell de Bairén 30 Gandía teléfono 96-287-9899 Motor Pacífico Premium tu concesionario Volkswagen en Gandía patrocina este directo Hola, soy Alejandra Rodríguez directora de Vitalde en Gandía clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia contamos con dos salas de espera cuatro gabinetes totalmente equipados sala de estilización y sala de radios X con radiografía panorámica teleradiografía y TAC nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica como son la implantología la ortodoncia estética dental endodoncia y odontoperiatría mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45 zona Pirandes Gandía clínicas Vitalde en patrocina este directo clínicas Vitalde en patrocina este directo clínicas Vitalde en patrocina este directo ¿Verdad? ¿Cómo se están? 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 ¿Cómo se acدا? ¿Cómo serun occasionally se está acerada lunaげa Даже texted señal que el es Ernaiz patrocina este programa El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nissan en Gandía es Nissan Almenar Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica Como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona pirámides Gandía Clínicas Vitalde en patrocina este directo Benjo Sport patrocina este programa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu concesionario Volkswagen en Gandía patrocina este directo. Pero, 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 ¡escolta, la samarretada de Benjo Sports, ahí el paseo de las Cermanías número 3, al principio, está al pont de la quira. Sí, está bien buena. Ahí tienes una tenda espectacular, que tienes marques con Vans, con Joma, con cualsevol, venen las samarretas del club de fútbol a Gandía, que también es de los pocos llocs donde las tienen, y ahí puedes ir. Paseo de las Cermanías número 3 y tendrás una comesta, como la de Marcos, ¿no?, pero ya hablaremos con Beni, ¿no?, para que parte también camisa. Sí, también el conegue más, yo creo que eso se llenza rápido. Anirem. Bueno, recordemos, 0-0. Paseo de los pantalos también. Sí, que así la crítica siempre está, siempre está al peu. Que hem tingut espectacle durant la mitja part, un home en un monociclo fent malabars, hem tingut la banda de música, com no podía ser d'una altra forma, hem tingut ahí unas buenas situaciones, y a Puntet está de comenzar la segunda parte. ¿Qué nos espera en la segunda parte? Esperem, esperem que siguen gols per part del fútbol de Gandía, evidentment, pero yo creo que, bueno, conforme ha anat la primera parte, el Gandía ha de avançar 4 o 5 metros más en el equipo, ¿no?, y avançar un metro, espera poder jugar un poco más, traslladar el choc un poco al campo del rival, ¿no? Prácticamente toda la primera parte se ha jugado en el campo del fútbol de Gandía, sin demasiada ocasión, ni por una banda ni por la otra, pero, bueno, el Gandía ha de, creo que, posar, pujar una marxa también, ¿no?, y avançar un metro más, pero, bueno, que hayan 45 minutos, ¿eh? 45 minutos reglamentarios, porque, bueno, no sabemos dónde puede acabar eso, pero si no queremos llegar a la prórroga, y ahora también, penas que sea un patimiento, tiene que clavar una marxa también, ¿no? Marcos? Sí. Si te metís grau o... Sí, no, no, el Gandía ha de pegar un paset avant, ha de avançar esos metros que está dient Jesús, porque es perilloso, el Bunyol, poco a poco, ha anat fent-se en el partit, se se crean tantes ocasiones muy, muy, muy claras, pero sí, se ve un dominador, por lo menos, del terreno, ¿no? Y lo que hacían bien es que, cuando perdían el balón en prop de la área del Gandía, hacían una presión rápida, entonces, el Gandía provocaba que hacían un desplazamiento del balón largo y volverían a recuperar el balón muy rápido del Bunyol, ¿no? Y no acababan de ir de la historia, y como bien habíamos dicho la primera parte, pues bueno, necesitamos, por lo menos, un país de contras, que pueda poner el susto al Bunyol y que no tengan esa tranquilidad, ¿no? Que no tengan esa facilidad de jocos del balón para poder llegar a la portería arribando. Bueno, pues veremos, veremos estos 45 minutos que nos deparen, si serán definitores y definitivos del que pasa en esta final, o si encara necesitaremos un tiempo extra. Sembla que no n'hi ha cambios, ¿no? No, pero ahora sembra que no, ni en un equipo ni en el otro, y si en los mismos 11 jugadores. Cuán arranca, ahora sí, ya la segunda mitad, arranca el partid, arranca la segunda mitad de este club de fútbol, Gandía, contra el club esportivo, Bunyol. Ahora es el Gandía el que ataca la portería de la seua esquerda, de la esquerda de las seues pantallas. Recorden de blanquiblau el Gandía, yo creo que no falta dirlo, pero per si de casa, de negra el Bunyol. Y comienza este segundo temps, reclamado en falta, cuidadito ahí en ese llansamiento desde fuera del área. Ha tingut Ayose ahí un tropezó, una trompada en algún jugador del Bunyol, sembra que en Jonás, y ha caigut, y bueno, la árbitra deixa seguir, y la veridad es que es un periós, ¿eh? Perí está reclamado precisamente el propio Ayose, que yo me imagino que habrá rebuto unos paroletes de Adrián Fernández en el descanso, bueno, todos, ¿no? Sí. Pero Ayose per ixos Narvis, no diguenle algo roir, porque cree que eso sería contraproductivo, sino animal. A ver, tampoco ha estado de mal, el paso es que sí que ha tenido dos o tres acciones, que Jonás se ha ido con mucha facilidad. Tengo una marca difícil, ¿eh? Sí, sí, Jonás es un gran jugador. Un buen jugador, un buen abril y dos, muy rápido. Y que pressiona bien, y que pressiona bien la eixida de Való, y que está teniendo dificultats, pero bueno, pero tampoco ha subido una autopista, ¿no? Ahí está el club de fútbol de Andria intentando, es Salvo Martín, la flecha de Noto Bazzuera es un hábito mal. Se entran directamente, semblaba que Ferra Guerrero, Való, Pera, Paco... Y continúan centran Való en molt rasgos, ¿eh? Sí, sí, yo no sé qué pasa en esta... La bat de l'interior... El peu la ha posada, pues voy a dir, se ha visto en la repetición, como ha posat el peu, pero no salsa el valor. Me parece que ahora están de una banda a la otra y ahora corren. Ahí era Nico Reyes, el que lo intentaba por parte del Buñol. Primeras movimientos, primeras segundos, primer minuto. Qué bien que hemos aficionado a los blancos y blaos. Sí, como nos agrada ver el blancos y blaos en los graves, ¿no? S'havia perdido y está recuperándose, y eso no hay mejor cosa que esas banderas que semblaba que ya no existían, esas banderas blancos y blaves. Bueno, pues ahí está, Nico Reyes, 30 corres. Sembla que... El primer pal, una vegada més. Sembla que va entrar, que va entrar, va canviar el davanter, perquè era Francesc el que anava corrents cap a la banqueta. No sé si al canvi o per algo, però semblava que anava llevant-se el peto. Bueno, pues veurem si Guerrero es de Veres, que no l'han vist pràcticament res en la primera meitat, pero ya no tant per mal partit de Guerrero, sinó perquè no ha hagut opció. Sí, pero es extraño que en el minuto 47 faça el canvi y que una otra rada... Una vegada més a Jose, Fallan contra Jonás, Jonás intentando. Ojo, ojo. Ben centrat, molt ben defensat, detacó el Muñoz. Y el baló directament fora. Primer seguí y després Pozo. Primer seguí y després Pozo, el que ho intentaven. Molt, molt, molt de perill. Bueno, si hasta ahora, el partit anterior, havíem dit que el porter no había estado aceptat. Acaba de fer la... La mura comenta Jonás, directament per a seguir. Molt ben defensat per Mayol, detacó Pozo. Jo crec que s'ha dit el porter en el peu. El porter o Mayol, sí. O ell mateix, inclús, s'ha tropeçat. No, 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 la primera, la primera. Ojo, ojo, ojo. Veu el córner, balón per a Cata. Mira, com ha començat esta segona mesada, eh? S'ha acabat el general de Guerrero. Sí. Sí, perquè... S'ha de ser de Tarra. Sí, perquè és que era molt raro que el descart no fes el canvi. Perquè és una... Un club és una minestra, la clara. Clar, i llavors el 47 era molt raro, però, clar... Està molt, molt, molt atent, eh? Santi, que tots els balons de perill passen per ell. Sí. És el jugador que més perill porta a nivell creatiu del Buñol. I, evidentment, seguir Pozo, els dos, que tenen un perill. Veus, esta és la que jo he pensat que dieu, que es tropesa en ell mateix. Sí, això, la de basc, que remata, crec que era Santi. No, seguir, 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 se'l remata. Sí. A veure si... I l'altra, a la final. A veure si... I l'altra, a la final. A real de lo que dieu antes, no? A gent que no... I d'està en francès. A gent que no veuen el partit. Vantos tenim un amic i sabret que tampoc és una... Ah, sabret. Però sabret no tenia de fútbol. Fútbol, què? I, sinó, que està pendent del partit, no? Jo crec que això també... Però això també és... Es lo que també té, per una banda, aquestes finals i per una altra banda, que te les aforten el partit senobert, que a mi com Saoret, no? Saoro, estic d'oigues. Sí, que igual se ha aficionat al fútbol a partir d'ara, però, vamos, el irón de redó que ha vist una caixa de sabates. Això sí, cuina de cine. Bueno, pues mira mentes, uno veu en el partit, els altres cuinan i vespre arredona. És el gran moment, el gran moment del Club de Fútbol Gandía, que té la seva opció. És el conjunt blanc i blau, el que ho intentava valorar de nou per al Buñol. Molt més incisiu el Buñol, molt més atacant el conjunt que avui va de negre. Recordeu, eh, que si voleu un T-Cross nou, 210 euros. Motor, premio, pacífic premio, en la gran via Castell de Bairé, número 30. 210 euros al mes. Tens un renting, ja és 4 anys el canvis. 4 anys el cotxe, no? Sí, sí, sí. Mola moltíssim. És el concessionari oficial de Volkswagen en Gandía. Recorden, 0-0 el marcador. Precisament el Club de Fútbol Gandía, intentant també, per la seva banda, el gesto de... De Mauro? No, de Salva. Ah, sí. Denota que no estan còmodes. Ja. Els altres braços, com dient, no acabem d'ixir, no eixim de la nostra àrea, sí, sí, sí. Les faltes un ritmo contra el nostre, no acabem d'ixir de la nostra camp. Han fet el canvi ja de guerrer, no m'ha d'acord de jo. Sí, sí, sí. Entra Francesc Vidal. Ojito, perquè a més, clar, la gent li agrada, no, que es mencioneu, evidentment, però és que el gran, altre gran equip de Gandía, el Uniós pel Bàsquet de Gandía, està donant molt de suport, també, al Club de Fútbol Gandía, com no poden fer de altra forma. També seguint el partit a través de Teneza Ford. La veritat és que el rei del bàsquet no va estar acertat, va començar molt bé, molt bé, però els últims partits, jo crec que a més, per el cansament o el que fora, no van poder aconseguir l'ascens i a veure si el bendia. Números que van posar de natura un poble de l'Illeno. Sí, sí, això és del partit final. En defensa van estar espectaculars, però en la partit. Sí, van ser 50-50 punts, no va. Una... El receptatge de ser va ser... molt baix. Una llàstima, no es diuen que això segur que acaba millor que el bàsquet. Esperem que així ne siga, esperem contar les 100 històries del Club de Fútbol Gandía. Ojalà no haguem pujat els dos equips de categoria, estaríem parlant d'un any. Bueno, ja, jo crec que ja és històric, però amb això hauria sigut ja completament breu. Ho intenta, precisament, Francesc Vidal i també Nico Cháfer de segona opció, finalment, valor per aquí, valor per a el Club de Fútbol Gandía. És Saugar, que s'equivoca intentant jugar amb Salva Martí. Finalment, contra la seva opció és Nico Cháfer, que sembla que li fan carà. Clarament una falta. Mira, Gandía, a base de faltes pot col·locarse i pot arribar a l'empedir perquè són jugades, clar, són jugades que s'equilibren molt. L'equip pot estar dominant o pot estar pendent més ocasions, però després, en el valor parat, ahí s'equilibra tot més. Bueno, sembla que serà... Siskar, el que traga. Ahí tenés, el que ha posicionat el valor, però també se li arriba a Mallor i li diu, espera't, que el millor soc jo. Anem a veure qui és, dels dos. El que trau esta falta, que pot ser perillosa per al club de futbol Gandía. Ahí está Salva Martí, está Malón, está Francesc Vidal, finalment Siskar, el que tira el cor de l'àrea, demanava en penal, valor per aquí, valor per al Gandía, que llança molt poquet per damunt del pal superior. Será valor per al porter, valor per a Paco. Primera gran opció de Salva Martí a la mitja volta, que ja saben, bueno, un porter també no era per a la porteria, eh? Salva Martí, que ja saben que li pega ben les dos, li dona igual qui no li poses, la seva bona a la dreta, però si té que ja treu a l'esquerra no ho fa, sense ningun tipus de problema. Valor per al club de futbol Gandía, sembla, presiona la perfecció Salva Martí. Bueno, sembla aquest intercanvi de col, Sabore aquí acaba beneficiant antes, Nico Reyes per la banda dreta, intentant aconseguir tot des de l'àrea, intentava arsendel, segon, molt atent. Ahí la defensa. Exacte, David Saugard per de malot de nou per a Nico Reyes. Estan pressionant molt bé. Estes errades són els que no pot permetre. Estan pressionant molt bé. Estes errades són les que ha d'evitar el club de futbol Gandía a tota costa. No està cómodo Gandía. No, si no, no. En part, encara ha jugat, demanàvem que Gandía pegar ese paset avanti, el que ha pegat un pas més avanti ha sigut el Bunyol, està insistint en buscar la porteria del club de futbol Gandía i peliós, eh? Per tant, aprenes 10 minuts i han tingut dos, tres arreglades més o menos clares del Bunyol i Gandía està patint bonic per atraure... Aquí tenim imatge el que va resoldre de minatòria. Pere Marco, cuidado, la centrada! Tira'tan en Juana. A veure si Pere Marco resoldre de minatòria, ojalá. No estaria gens malament de minatòria. S'imagineu, un jugueneu resolent, una final. Si t'emigna salta de minatòria, no, la final. La final, sí. Seria espectacular, eh? La veritat és que en els partits importants sempre apareix Pere Marco. Sí, sí. No sé com són. I... Witt no serà menys. Estim segurs? Sí, és cut, el jugant, en curt. Però hi va Malone. Malone. No, no. És ja valor directament dalt. És un problema, eh? Sí, perquè ahí podria arribar-se un poc més Mike, un poc més Mico. Mico, sí. Per intentar, o el que té a la seva banda, en aquest cas, és Siskar. Directament no sufreix ningú. Jo crec que un poc les ordres de l'entrenador, imagina, que han de ser de buscar-se on jugar, és valor llarg. Però també Mico està molt llun. Sí. Ja. Ja. Està, va a recibir, mi va a la segon jugar, ¿no? Jo crec que al final t'has que definir-te, no? Buscar una cosa o l'altra. Bueno, vostè va a operar el Bunyol, finalment. És un desitiu difícil també para Mico. Sí, acceptar un rol que se va a ser el Peu. El filó, 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 se'n deixa cap per córrer i que va complicar la vida de los centrals sempre cuenta que es jugada. Bueno, pues estamos en el 56. Valor per aquí, per al club de fútbol Gandía, per a Ioz en concret, que esta vegada Mésol, ve l'atac, combina, es troba amb la falta de buda per part de Jonás. Está patint, el Ioz ahí, el Jonás. De Jonás es guerrero, es que el que té, es que de gent. Sí, sí, sí. Molt bo, eh, el jugador del Bunyol. Amb el número 11, Jonás, amb el portant del Perí des de la banda esquerra del Bunyol. Y es que este aquí... Si no fuera ahí atrás de la trea, estigui a patinés. No, exacte. Es un defensor que va a ser molt bo, molt ràpid. Y que hoy está prodigant ser menys en atac porque evidentemente ahí, evidentemente hay más pendent de defender que de atacar. Bueno, Janza el baló directamente al cor de l'area. Baló per aquí, per al... Per asemblaba aquí el Bunyol, pero será treta de banda pero no un día, finalmente. Ahí estaba Nico Reyes, que dijo que no amb el cap. Y José Manuel Descalzo, que no se asenta en la banqueta pero ni un sol segon, eh? No l'han vist sentada en la banqueta ni un sol segon. Són el entrenador del Bunyol. Saugard Fernández es el entrenador que más Playoffs de Asens había jugado fins ahora. Este es el 6er Playoffs de Asens de Adrián Fernández y ninguno lo había conseguido. Ninguna vegada había conseguido pujar al subequip totes las vegades en el Bunyol. Sí, sí. Esperen que guay trenquen esa... esa mamá la rocha. Con día... Con va a dir Courtois, tiene el lado bueno. En este lado bueno de la historia, ahora. Ya que hubo fetas de la historia. Sí, hasta llevarte la placa de la Leti de Madrid con respuesta incluso de la alcaldía. De cuidado, el 23, Pozo. Ahí una vez más, Errán, la defensa blanquiolaba, centrada perillosa por el Bunyol. Finalmente, pala a córner. Por esa banda, lo que no está escrito. Es que pasa lo que pasa hoy, pasa lo que pasa hoy, los dos equipos dirán es que nos fuese falta. Si pasa el Bunyol, dirán es que fuera falta cambiar de entrenador. Si pasa el club de fútbol que en día es que nos fuese falta un entrenador con experiencia en play-off. Bueno, pasa lo que pasa, pues evidentemente alguno habrá contento al final. Eso es también claro que es la agua. Centra de córner. Siempre el primer pal. Que es la Ote, Marcos Estruch. Es Nico Reyes llenando desde fuera de la área. El valor acaba caigando al Bunyol. Valor para Adrià, que intenta hacer la centrada. Retrasa. Per a Gonza. Gonza retrasa más en cara y centra. No, alza el valor. El valor que no alza más de un metro de tierra. Precisamente, yo creo que ha despejado. Ha sido Nico, ¿no? El que despejaba. Michael. Mike, Mike. Bueno, el Mike sí que es un poco más alto. Sí, perdona. No, va a decir. Si despejase sin saltar Nico en el... No, pero... No, pero están bastante. No están centrado en valor molal, ¿no? De cientos baixes. Pero un costango per la 3. Sí, sí, sí. No, no es... A les dos áreas. Ahí todo es queda completamente igual. Bueno, nuestra hora de porta el guardameta blanco y blau en cara que va de ver. David Catalán cata. Es malón. Malón que todo el rato, toda la estona, todo el partido y sobre todo en esta segunda mitad estén abusando. En exceso del valor y arc. Pero bueno, si al final de la rem la segunda chugada, la segunda chugada, pues bueno, pero la segunda chugada no la profité a mí. Y es falta ahí de Jonás. Jonás están totes, ¿eh? Totes. Vinieron dos jugadores del Buñol que están entrando en totes. Exacto. Son Jonás y Santi. Santi y Jonás. Uno por el centro, el otro por la banda, pero están entrando completamente en totes. Y después seguir Bozo. Y Diego Chávez, Mauro Melo, que entren más en el juego, ¿no? Que no están... Venguen pasar el valor continuamente y están patint muy defendiendo también. Son Jogs que no tienen que defender. No tienen que dedicarse a defender. Tienen que dedicar a... Yo creo que también eso está provocado por la falta de Oscar Berto. Posiblemente. Que es la preocupación... Es más por la forma, el Jogs, ¿no? Que es el Tinguem. De buscar valor en casa directa. Entonces, pues claro, ellos están... un poco ve que tenen valor pasado. A los jugadores que más estás nominando, si le dones contras es a Mayor y a Malón, que son los que están traeando ese valor de detrás y bueno, después de las segones jugadas pues no les agarrem porque si va a traer ese valor de detrás pero son capaz de agafar esa segunda jugada pues a partir de ahí es pot pasar... podemos clavar un paso en profundidad y asistir de esa segunda línea asistir a los de dalt, Pero no está dando esa situación, ¿no? Pero precisamente en la entrevista que vos mencionaba que vamos a ir a FEM Esport donde les afora amb Adrián Fernández nos decía que aparte de que se alegrava que toda la semana no dormiera Óscar Bertó porque va a hacer el diumenge que ya lo van mencionar, ¿no? Y el pobre estaba alegre de prou imagina que sí y Adrián Fernández no, yo es que m'alegre de que no dormen toda la semana ya es empañada la semana que ve pero pero el que se deía que había de cambiar un poco el sistema porque Adrián Fernández porque Óscar Bertó le da una situación ahora no la posició sí, pero bueno está está en una situación que lo único que puede hacer es tornártela es decir entonces al final yo creo que debería de tener un poco más claro quién de los dos hace esa función ahora ahora por ejemplo desaparecen todos claro sé porque es Nico sí, Nico también se verá que a Nico Jaffer te lo esperas un poco más pronto de la oportunidad contrario es Nico mira, mira entonces están los dos los dos anantes los dos anantes a buscar los dos anantes a buscar pero a ver ahora más claramente que si Nico está anantes a buscar y Marquez está anant a buscar ha arribado el valor a Salva Martí e intentado enllejar directamente ahí y no está a ese enllaç no está a ese enllaç el valor tiene que andar directo a dalt en este caso antes de Guerrero en este caso a Francés o Mauro pero no está a ese enllaç que pueda ser Nico o Michael que puedan que puedan més amunt en tres quarts de camp agarrar el valor y pasar y se pase escalarse un poquete un poquete un poquete la función más defensiva yo creo que tendría más fora Michael que es quedar un poquete más ahí la primera eixida de valor y buscar a Nico Schaffer en esa segunda y no superan esa primera línea tampoco es una posición tampoco es una posición no es la posición de Michael pero bueno puede hacer mejor esa función que la Jorge te da más presencia es más sí y que está jugando de lateral y por tal conceptos defensivos pues se puede tener más clara que Nico bueno pues ahí está Balloce jugando con Siska Siska sentado directamente al cor de la creo que es el primer valor que al sí exacte cuidado ese llançament desde la del club de fútbol de David Saúlgar arribando a la fronte del Saúlgar eso hace mucho habitualmente Saúlgar hoy todavía no lo habíamos visto y se pase hacia atrás declaraba la falta ahí el jugador del Buñol no estás obligado a votar no 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 sembla que haurá de rebre también assistencia sanitaria el central del Buñol y y hablando con el árbitro en este caso Gonza y Santi son también dos de las veas importantes del club esportivo Buñol club deportivo Buñol desde 1921 si si hablamos de 75 años del Gandía bueno pues hay algunos que ya 101 es un clàssic sí 101 años de vida lo han intentado en diferentes ocasiones veremos si el año que viene pueden pujar traurá de banda David Saugard traurá de banda el club de fútbol Gandía ahí tenemos la afición también de Buñol ¿Heu estado alguna vez vosotros en la tomatina? no yo no ¿por qué el ríos Marcos? no 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 estoy en la tomatina yo he de diros que sí que he estado una vez además como periodista como reporter en los camiones y después me tiró una semana me tiró una semana sin poder mirar prácticamente de ácido de los estómacos los ojos un flas y rojos durante una semana no tienes experiencia no vas portar los ullos primera y última bueno ahí está Mayol centrando una vez más también pero Mauro Melo reclamaba en falta el fito la tarjeta pero Mauro Melo se semblaba que ha portado a pasejar el colze Mauro Melo sí se debe de ser deixado porque es un voto entre dos no sé si está detrás del brazo y lo ha visto el árbitro ahora 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 se verá perfectamente en esta prepetición la carrera clarísima la tarjeta bueno clarísima la tarjeta clarísima porque ha volgut la tarjeta pues ya según el árbitre que en este caso Mariano Esteban ha decidido que el nivel está ahí bueno el árbitratge está muy bien sí está un árbitratge el partido de ahir que el van poder ver también en el caso de ahir a través de Apunt Media muy buen árbitro cuidado cuidado que en la frontal de ahí precisamente estaba Santi jugando con la banda derecha con Nico Reyes Nico Reyes que alza el cap que tiene por delante David Saúlgar este jugando con Gonza Gonza de nuevo para Adrià Adrià se entra muy perillosa la cabotada de seguir muy perillosa la cabotada del Buñol muy perillosa pasaba del pal defensado por Cata Buñol qué perill llevaba Eixa cabotada malo para Cata que va a ver Paules no que se ha hecho mal Cata ahí sí se ha hecho mal y perillosa entra el fricio del conjunto blanco y blau también para para ver la repetición pasa muy 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 prop y como dije yo ayer en el partido entre el Patacona y el Creviente Deportivo em va sorprendre después de la temporada que he viscut em va sorprendre muy en positivo el arbitraje arbitraje es de categoría superior a ver es notaba la experiencia y hoy también alguna Si es el 15, Salva Martí El derroto va Muy buena temporada La flecha, bueno, mira, pues sí, últimos minutos De esta temporada de Salva Martí, pasa lo que pase Esta 21-22 acabat Para Salva Martí También para Guerrero, que no lo he mencionado Vamos a ver Álvaro, porque Álvaro Tiene un buen uno contra uno Y bueno, en alguna jugadeta Es en tres cuartos de campo, que juega a agarrar el valor Como habitualmente Si puede acabar de una segunda jugada Y sí que encara Y sí que sí, sí, encara Y se clava a dir l'àrea, mucha facilidad A mí Álvaro me gusta muchísimo Hemos de recordar que con 9 gols es el máximo golejador De este club de fútbol Gandía, Álvaro Que viene del Xávia, que la temporada pasada Va a hacer un temporadón Es tres jugadores del Xávia de la temporada pasada Que van ser Ayose, Álvaro y Guerrero Va a comenzar a acribuir un Alvarito Y ahora casi casi es don Álvaro Veremos qué pasa hoy Si es guanya lo de don Es Álvaro, que recordaba que cada vez que Samar Va a ver él, anota un gol Esperem que estiga a la mar de Álvaro Cuart de público Encara que estaba complicado Porque conseguir una entrada Mira, ahí estaba Intentaba Algo muy complicado No es ni de fondo Es de banda Lo que intentaba Controlar de pitis Sin que tocar a terra Rematar a portería Pues has de ser muy bo Que si es que lo es Que lo es En este caso Pues no ha funcionado 69 minutos Es que le agarra a portería Igual que si va a la portería Que también lo digo Que para que se crece de fondo Es mejor que se crece de fondo Sí, sí, de luego Porque mira, ahí presionamos un poco Podemos recuperar No sé Mira, veus Una jugada de falta Una jugada de falta Bueno, si le van todos de frente Al árbitro, eh? A Mariano Se le va todo el bunyol de frente Uy, 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 uy Es veu que no hay alguna brega ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Estamos atentos A ver qué es lo que ha pasado Anaba con el de la árbitra Ah, no Que han tret Han tret la falta El Gandía ha tret la falta Muy rápidamente Lo que pasa que no le han vingut Ni las cámaras De lo rápido que va a traer No, no se me ha pasado Ens ha enganyado a todos El club de futbol Gandía Intentando precisamente Sorprendre Nos ha sorpres Completamente A todos A sorpreses Fins a la cámara No sé, no sé qué ha pasado Bueno, minuts 70 Club de futbol Gandía Bunyol 0-0 el marcador Mentre estaven todos reclamant Han tret la falta Rápidamente ha tret I Síscar Que Por favor Molt, 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 molt I no estaven fora això ¿Por qué no alza la bandera? Uf Pues esto no hay que contabilizarla Como clarísima Clarísima Ho intenta el club de futbol Gandía Ho intenta el Bunyol Posiblemente la ocasión más clara del partido para los blanquiblaos Esta treta de falta rapidísima Sorprendente a todos Que Síscar no ha aprofitat A pesar de desferse de la defensa del porter de Paco Pero que ha tirado directamente a la xarxa dreta Pero por fuera Pero por fuera Es la diferencia que pone El que mantiene el 0-0 el marcador Sí, pero esta jugada es buena Para que el Bunyol diga Uf Así Sí, sigue teniendo cuidado Esta es perillosa Pues agrada el 70-2 Sí, sí Preferís que el 90 S'ahogar se entran también El valor oposante Volcánse un poco más ahí Aquí el jugador que eixit El trenet de joc Per part del Bunyol El que estem segurs És que ha entrat Albert Amb el número 10 ¿Para que fuera a seguir? ¿Para que había fet el tema de cap? ¿Para que sea a seguir? Estem, recorden En la grandísima final En el moment en el que S'ahogar Intenta crear perill Sense fortuna Que poca claredat en l'atac Del club de futbol Sí, ara seguir Perquè seguir Estava ocupant Una posició mitja punta Que és la que ocupa Ara Albert Albert Segurador Sense canvi estratégic Per part del Club esportiu Bunyol Recorden Que están vivint Este partidás A les cámaras De Telesafor En alta definición Al 74 minutos Li agradaba el 72 Pero yo creo que no li molestará el 75 Ni el 80 ni el 85 En absoluto Cuidado Sempre y cuando siga Blanquimlau Cuidado Que precisamente Jonás Un lanzamiento También muy perilloso El Jonás es un mal De queixar Uf Constant mal de queixar Espejónás Espera tíndolo en contra Ahí el tenen Llançament Amb la zurda De l'extrem De l'interior Del Bunyol Constantment Donar-li Mals de cap A Jose Y per consecuencia Que está somiando En portar al seu equipo Hasta la tercera Hasta la categoría nacional A ver si entra un poco Es el jugador En la punta Eroi Merlin ¿Vale? 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 Tienes que pensar en... En Demar al Sopar, ¿no? Sí, en Catering. Yo espero que no. Yo confío en que... ¿Has quedado en Marcos? ¿Eh? ¿Has quedado en Ruy para Sopar? No. Como en esa camisa que te has posado no espera a Vinny Sanz así, ¿eh? ¿Pero has que hicimos en la tele? Falta sobre Michael. Falta sobre Michael con medio Jesús Moratal. Lo va a decir varios, ya que cuando uno se entera pues el otro y ya está. Estamos contándolos en vigoros directe. 78 minutos. Amb el T-Cross de Motor Pacific Premium. El concessionari de Volkswagen. Llanza, directament. Semblava que el valor se n'anava, no? Pues no, no, no. No había eixit de fons, ¿eh? Rápidamente Saugard. Que anota en la portería que no es. No vale, eso no vale. Exactamente, eso no conta. Ahí está el Buñol. Luis Sanz. Adrià y Gonza. Uf, falta. La otra y tarjeta, ¿eh? Esa plantilla... Esa plantilla de tarjeta. Eixa peu alt. Un ultimo diez minutos, ¿no? Parece que el Gandia... pues ya tenemos un poco esa presión del Bunyol y, bueno, ahora estamos en un impas que... Está soltándose más, lo que han dicho. Sí, ninguno de los dos está teniendo, están un poco ahí, hay un poco de valor directo, los dos, y ha perdido un poco el control, ¿no?, el Bunyol. Sí, sí. Ya han pasado los mejores minutos del Bunyol. Ahora vienen los nuestros, ¿no? Volem, esperemos que sí. Aquí es la defensa, precisament, del conjunt de Bunyol, la que intenta pujar a l'esferi mitjançant Cano. Cano combinant amb el seu davanter, amb Pastor. Pastor, que no ho té clar. I valor acaba en els claus d'Albert, però que li piquen falta algú que fotó el gran dia. Rapidíssim, es mate el que puja a l'esferi, ara amb Nico Reyes. Nico Reyes, que ja també ens ha donat algun sostet per aixa banda dreta. Nico Reyes, que fa l'internada, que se'n va fins al cor de l'àrea. Llançament molt proper, també. Esquerra, pitjor per banda dreta, i està entrant cap a dins. Sí, sí, sí. Sou partidari vosaltres, mentre veig la repetició. M'agrada jugar a la cama a canviar, m'agrada molt. Però que lleves també un poc la qualitat en el centre, no? No, no, al contrari. Jo crec que... Si tens bons laterals, que són... Sons laterals ofensius, tres espais per a què puguem pujar el lateral. L'interior que trenca cap a dins, es pot apujar la gent de qualitat, milles puntes, el punta que també te pot trencar. Jo soc partidari de jugar a la cama a canviar. Si tens laterals ofensius, sí. Si tens quatre centrals que estan jugant allà darrere que no pujen, pues... Evidentment, va en funció de lo que tinguis, no? Bueno, ha hagut ahí una falta, molt bé clamada, que clavarem inclús tarjeta per al club de fútbol que envia. Han vist inclús la repetició. Bueno, por ahora que podria ser tarjeta per a... Sí, per treure, per treure sense... I per Albert, crec que és... Travolta? No, hi ha caig la troba. Bueno, pues... Eixis converses. Jo crec que Albert ha portat tres o quatre faltetes més i segurament Ila Grota. El que fa poc centrat... És cata, ràpid, 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 per a Siskar, que este, en una altra cosa nou, però la velocitat en té un rato llarg. Defensat per l'Andrià, que jo en tenen, en la seva campanya. Dos defenses sèries contundents, és molta experiència, es nota. Sí, sí, els equips que darrere... Ahir, el partit d'ahir també va fer l'Argental. Per tant, són equips que... que estan... i les seves clasificacions han estat al llarg de la temporada d'ahir, per tant, són equips serios i així es veu, no? Es veu, no? Compte, que la pressió és molt alta, tant d'Albert com de Pastor i també de Jonás. Jonás està... està al llimit, eh? Al llimit. Aquí s'emporta la targeta de Jonás, que ja se l'havia jugat en diverses ocasions. En diversos moments podrien haver-li l'atret i l'entret de Nesta, als 82 minuts. Doncs crec que són... I se falta l'acta per a Malón. Una targeta per... Dos targetes per cada equip. Una per Mauro i una per Guerrero, si no tinc molt comptabilitzat, i una per Fonach i una per Pozo, no? Efectivament. Ho has clovat. Jo tinc que... Jo també tinc quins les 4. Tu quantes t'has notat, Marcos? La fulla se m'ha... La fulla se m'han llevat. Se t'ha caigut. No invertiu en fulles, en boles. Ah, vale, em pensava que dius... No has de llimitables. En boles, en boles, tampoc. Tot el sou per a les camises, per a mi. Ahí està, pues... Ja li ha entré la targeta a Jonás, que dubte molt que provoque que vagi més tranquil. No, no. A l'alçada que estem del partit, ahí no va escatimar res. No crec que... Tindria que ser molt greu perquè li entregués una altra, no? Estem en el minu 83, i jo crec que ahí va anar a donar-ho tot, ja. Pues ahí tenint el porter, també no a propòsit, però fitxat per a l'ocació. Cata. L'hem vist alguna jugada així, amb més controvèrsica, però té una cavitat que ningú dubta. A pesar, com vull, d'alguna jugada estranya. Contral, contral. Sí, del partit de nada de Gassionense. Sí, que no va a fer un bon... No va a despejar bé, i... Però, bueno, ha sigut una acció puntual, no? Ahí està recuperant Saugard. Intentant fer-ho, fàcil. No va a fallar. No va a fallar. No va a fallar. No va a fallar, eh? Més que... Pues tot va a ser en esta situació, d'acció de valor parat, que arrisques poc, en el sentit que si no fas ninguna cosa rara, doncs tens el valor controlat, que ha tingut a elegir, escollir este camp, i que a pesar de l'aforament reduït tan reclamat, hem de dir que ha tingut detalls molt bons. Ara es comentaré. A part, bueno, és... Així va el tot, ja. 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 Que ahí va... Cuidado, cuidado, cuidado. Precisament Pastor, molt ben defensat. Per part de Saugard falta. Ah, jo crec que no... Tarjeta grava per a Saugard. Jo crec que és molt estrita. Molt rigorosa en este cas, sí. És lo que estem parlant de la... Es primer minús, no? Sí. Fa un tos mestrales, que eren de... Tarjeta 9 a 3, i ara, pues bueno, jo crec que també és... perquè no se te envaja el partit de les mans, jo crec que ara és un moment perquè els nervis calguen estar més... més alts i... Per a tots, a l'arbi també, eh? A l'arbi també. Fixa't que cada... Cada entrar, cada falta, cada vegada que cau algun jugador, tots van a reclamar, no? Entonces, és una forma de mantindre... Però allò s'has de falta, eh? Estan... Jo, que... Alcàntic i Correlles. Que n'hi ha molta gent així i no hi ha ninguna cobertura a la barra per fora i com faig en... I Correlles no m'estranyaria més que pegarà un... Ara, mira-la, 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 mira-la. Centra, Albert, que s'acqueta el cap del Bunyol, fora de xoc. Reclamen fora de xoc, jo crec, eh? Sí, sí, sí. Fixa't fora de xoc, eh? Però mira, una altra jugada igual que la d'abans. Al segon par, ningú es despreocupa en un par de la segona marca, digam? I... 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 No sé si he entrado o no, pero a esa altura... Estos solen entrar, Marcos. Mira, mira, cuidado. Rápidamente, Kata. Muy bien, muy atento, Kata. Muy inteligente. Que no sega el valor, la rabia que tiene Kata. Que le agarra también, le refleja unos minutos. Y comentaba ahí una curiosidad, perdoneume, que no ha pasado en toda la temporada, seguramente ningún campo de preferente, que no ha reflejado el decrement, pero que desde la Federación han vuelto a hacer muy inteligente, y es posar, no sé cómo se dice en valenciano, de cuatro pelotas, de cuatro pelotas, todos con un valor a sus manos para que nadie pierda todo. Para que no pase muchas veces esa mala praxis que vivimos en los campos. Pues están dispuestos por la Federación, todos con valor, por todo el campo, para que no hayan situaciones complicadas de ahora con el que yo y no te lo veo. Pues es una medida incertada. Muy incertada por parte de la Federación. Ahora es cuando es un buen momento para marcar. Ahí está, ahí está. Qué pena. Si arribamos a marcar. Qué pena, qué pena, porque era buena, eh? Minú 88. Un gol, ahora... Un gol, ahora es prácticamente... Un gol, ahora es prácticamente las 100. Veurem si hay tiempo para que llegue. Juga el valor, el Bunyol. Juga el valor, la defensa. Ya no arriesgue, ya no arriesgue a ningún gol. Ahora no, ahora ya... Mira, 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 mira. Qué llástima. No controla... No, 88. Ha tingut ya varias, eh, Siskar. Bueno, tens que el Bunyol también intenta la seua. En el último ascenso. En el último ascenso. En el último ascenso. En el último ascenso. Ves la falta y puede traer la extensión. Ah, no, no. Pensaba que era Jonás. Pensaba que era Jonás. Pero no. Es... Es Albert. Es Albert. Es Albert. Es Albert. Es Albert. Es Blas. Es Albert, ¿no? Sí, sí. Pero sí, el 10, Albert. Pero le ha traído la extensión, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues, traurá... Todo el equipo... Perdón, mira, Francesc, mira, Francesc. Como... Alza también los ánims del su equipo. Eso es importante. Según jugar... Acompañar el... Pues mira. El... Ostras, qué buena serie esta. Bueno, están... Están siempre que todos un poco conformándose ya en estos 90 minutos. Sí, sí. Esperem que no. Mira, córner, mira córner. Mira, córner. Qué bueno sería este córner. Qué bueno sería este córner. Qué bueno sería este córner. Una buena treta de córner. Mig gol, diuen, ¿no? Sí. Uf. Quins nervios, estem vivint. Así, a cuart de Poblet. En este partit entre el club de futbol Gandía y el club esportiu Buñol. Jugantse ya amb el temps complit. El ascens a tercera vez. Recuperar la categoría nacional. Están todos dins de l'àrea. Completamente todos el rematador. Llanza de córner. Nico Chávez remata. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero Mauro Melo, que debuja directamente a Portaria. Por favor. Disney Arbis, per l'amor de Déu. Debáis desparla entre dos vegades. Dos vegades. Primer la de Mauro Melo. Y después, si no me equivoque, la de Mike Thomas. Estaba ahí, eh? Estaba ahí. Mira, mira, mira. Primer ahí, Siskar intentando. Y después Álvaro era el que lo intentaba. En la línea, eh? En la línea de gol. Que ha tret les dos ocasiones. Pues bien. Si ve dient que el Bunyol había estado muy bien la primera parte. En principio la segunda parte. Este final de partit. En la línea de gol. 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 Cuidado. ¿Después? Has comenzado la segunda parte en el poquet. Ahí duptos. Pero ahora se ha acelerado un poco de mer. Está arribando en B. Sí, sí, sí. De tres cuartos de camper aión pero ha centrado a gol. Está... Es Cano, el que entrará seguro Yarg, segurísimo De acuerdo en la fusión blanquilada Muy yarg, para que despeje El pli de jugado en día, delicado de nuevo a Cano Que se entra el balón, al cor del área Muy bien despejado, Pé Mayor Es Nico Reyes Que tiene otra vejada, la internada Que te va a una cama, Esquerra Jugando una vejada más con Cano Cano, defensa del seu paré Y defensa de Ayose, que se entra Cuidado, cuidado, cuidado Qué perill, y ahora era Albert Y final Final de la segunda mitad Viviremos la prórroga 30 minutos Aquí es los últimos minutos, eh En perill, este mi bien En la segunda ocasión también, Albert Sabían que estaba ahí Estaba ahí las 100 Que ahí no había tiempo de reacción Y en esos minutos, se han volcado los dos equipos Ahí estaba la ocasión de seguir Al principio de la segunda mitad Sería Pozo Menos mal que el Pozo Hubo un peli de... Sí, hubo un peli de... Que en alguna... Nos encanta esta ocasión de 6-0 Que prácticamente las ocasiones han estado igual por parte de dos equipos, ¿no? Igual de clares, esta también es muy clara Y la verdad es que... Que si pasen al minuto 70 Que si pasen al minuto 70 Animen a los dos equipos, ¿no? Sí Porque defensivamente dius Bueno, anemos a tope Porque han salvado la ocasión de crear de gol Y ofensivamente, ¿no? Y ofensivamente también es poder conseguirlo Porque aún más fortuna que calidad en este caso Es que pero prácticamente era el minuto 90, ¿no? No han tenido tiempo ya de reaccionar Pero bueno, deja todo ver para estos minutos de prórroga De dos equipos En las fuerzas igualadas En cambios por parte Si no recuerdo mal Dos cambios Un obligado por el de Guerrero Y el otro el de Salva Martí Per Álvaro Y bueno, y todos los espacios en alto, ¿no? Los espacios en alto Para afrontar estos minutos de prórroga Y esperemos que no es penalt Porque eso sí que es una loteria Penalt sí que ahí da igual Qui se merece La calidad Da igual completamente todo Bueno, la calidad sí que es nota Pero jugar d'unes ciencias penaltes Es muy triste Como va pasar ayer Precisamente entre el Patacona Y el Creviente Deportivo No, no, a mí Arriba mai a las penaltes ¿Eres llençada de penaltes? No, no he tirado un penal de la vida Si tiras de cap a las penaltes Me tiraría algún Marco, ¿qué truco? Creo que al final Puedo tirar de cap? Creo que Es como si tiras la moneda a la aire Claro, creo Un penalti al final Y yo creo que no es justo Pero bueno Pero Precisamente muchas veces Y es uno de los problemas del fútbol Que no entén siempre de justicias Llegía el otro día No hace mucho Yo haría Que se decidirá Según rematxa portería Sí Rematxa portería que vayan dins la portería El club de futbol Gandía ha perdut una cent Pero el número de corte llençada Sí Pero el número de corte llençada Es que yo le veo Y el número de corte llençada Y el número de corte llençada Durante el partido Se emportaba la línea monetaria Y por un córner Se le va a emportar el equipo rival No recordé ahora quién era el rival Y el número de corte llençada Si faltan 10 minutos Y fuera la normativa esa De xucha entre los tres porterías Que el entrenador te diga A llançar como locos Tres tíos Per baix Del rival Los últimos 10 minutos Pueden ser brutal Ni ha que chutar de la xiga Pues en la xiga Sí, sí Pero bueno Ya no has chutat de la xiga Porque si no ha arribado la portería Al final Pero si sigue Ha buscado Més insistent La portería Bueno pues Sembla que está a punto De comenzar Esta prórroga Entre el club de futbol Gandía Tot per decidirse En este partido En el cuarto de Poblet En el camp municipal De quart de Poblet Recordem Club de futbol Gandía Contra el club esportiu Buñol Es dos equips Tenen canvis al seu abast Crec que sols han fet dos Cada equip Sí Guerrero obligat El Gandía sí Y Pastor y Albert Per Pozo y Seguí Sí Dos y dos Dos finestres Per a cadascú Correcte Per tant Poden anar a refrescar un poc Encara si volen Todos dos es el entrenador Bueno No vaya Anem allá Traural Buñol En estos primers minuts De la primera part de la prórroga Volien emoció Volien minuts de futbol Ningú volia que s'acabara la temporada Pues bien Ahí lo tenen Demà tenen dos prórrogas Per a conseguir De la verdad Lo digo Para continuar gaudint De l'esport que menos agrada Y comentaba yo abans El que está bien Lo diré Per los jugos Los jugos Los jugos A Porto Y el que pudiera decidir De eso Y leíste un artículo De Tirada Nacional La otra día Que decía Que el futbol Possiblemente Siga L'únic esport Que un equipo Que no se merece Cada uno Porque en básquet De normal De normal El que más se merece Acaba a guanyar De normal O en Es más habitual O en boxe O en Tenis O en Pero en futbol Moltes veces El que más se merece Y el que más ocasiones crea Y el que más fa No siempre guapa Así no valen los puntos Así va al cal Y en este caso También he de decir Que no hay un claro dominador Para merecer Este Santi es muy buen jugador ¿Cómo lo había hecho A Llofe Pero cómo lo había hecho A Alberto Llofe Se n'havia anat En calidad Excelza La de Albert Bueno pues Vamos a vivir Estos Estos Primeras Estos minutos De prórroga Entre el club de fútbol Candidale y Buñol Cuando tienes 90 minutos En los tus camas Dirte que vas a vivir Dos prórroga Sí Pero bueno Estás jugando De las 100 Ahí Ni fa mal el campo Ni fa mal el río Millor la diferencia El partido De tornar En casa Castellanés S'havien tirat per terra A nivel defensivo y defensivo No teníamos ganes he de dir, por la perigiosidad de una prórroga, no por falta de ganas de fútbol ni de trabajar, eso no es sino por la perigiosidad que porto una prórroga, porque un gol prácticamente, puede ser que pueda cambiarlo todo pero así estamos viviendo, es Jonás el que intenta entrar, muy bien despejado ahora por Mike Thomas Mike ya comienza a hacer estiramientos pero ahí vais pensar desveu el presidente del club de fútbol a que sostendrá que veremos lo que nos cuenta properamente intentaba Albert muy bien defensado una vez más por Ayose bueno, yo creo que Albert ya tiene una tarjeta se va jugando un poco vale presionar después de pérdida de valor y a veces esa presión genera pues eso, una falta pues eso si no es esta tarjeta seguramente la trau sí, 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 seguro porque no lo ha caigut eh la traper d'anora era ya comiencen a obrirse también los focos del camp municipal de Cuart de Poblet y es Jonás que ahora lo hace por el interior no hay mejor dicho que lo conseguís ganarse un de un otro cuidado a Perill lanzamiento en la escena de Jonás que va a ver este jugador pero se va muy desviado muy, muy, muy desviado y finalmente será Való para el club de fútbol que trabajará de portería que Perill juega siempre yo creo que este jugador Chintasanti del Jureyem, ¿no? del Buñol que Mesen menciona Sí era que Paco que ha tenido una buena parada de Mauro cuando ha tenido que estar no ha tenido que actuar más pero ha tenido que actuar lo ha hecho muy bien y Paco porque mira, mira hablábamos, ¿no? hablábamos Mike Tomás antes estaba haciendo movimientos de estiramiento ahí está Iván Martínez que es el físico pues gorcha hasta la imagina que si hay que cambiar a alguien entrar a alguien porque es la posición más natural o no sé si ven allí está en la convocatoria Sí, sí que está convocat pero per minús de joves la temporada sembla que debo ser gorcha no per res si no per... No, Benxi també es un... No, és un gran visit i té més experiència que gorcha per aquest tipus de partits però, bueno ha estat utilitzat més a gorcha en aquesta situació Clar, jo ho dic més que més pel que dius El Candià, què ha fet tu? Dos cànvis un el de Guerrero obligat per la elección i l'altre el de Salvo Martí per Álvaro ¿Esta es la última finestra entonces? N'ha fet dos i esta es la tercera sí, crec que sí No, son cuatro finestras Pues sí perquè el de Guerrero el podía haber fet el descans i no l'ha fet o sigui que n'ha utilitzat una i després un altre en Salva i el que hem de utilitzar-la Però sembla que no ha entrat ningú Però perquè en la prorroga s'obre una finestra més En la prorroga en la prorroga s'obre una finestra més El físicament que sembla que no volixir No volixir del camp Ningú volixir del camp Pues Való Per aquí Per al Buñol Való N'hi ha partit N'hi ha I això en el centre que s'encena més espais i qualsevol segona jugada és més fàcil d'agafar que abans Ara hem vist que el Buñol Sí, 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 sí que el Buñol era un rival molt difícil Molt, 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 molt passant El primero será Maikel, el otro a Jose, por Brines, que va a la parte central. Maikel y Siska. Pues Pérez va a la banda, igual que así, que va a jugar en la bandeta. Brines va al central y será Malone el que recupera el lateral derecho, seguramente. Y Gorcha por Michael directamente, puede ser por profesión. Un jugador que tiene mucho de gol, que tal vez no aparece tanto en el juego, pero tiene mucho de gol. Y en la banda va a estar muy bien, es un jugador más delantero que la banda, y este partido del partido de Buñuelo lo va a colocar en la derecha, y lo va a hacer muy bien, defensando bien, llegando al espacio. Además, todos los gols de Pérez Marco en preferencia los ha notado, después de la asistencia de Francesc Vidal. Y ahora está Francesc Vidal al campo. Por tanto, esa combinación puede volver a darse. Pero lo que estoy viendo, igual es Mauro el que ha ido... No, no, va a perder la banda. Para recomposar, Malone a la banda derecha. Oh, qué buena calidad. No una, sino dos boletas. El más puro estilo que tiene un final. Brines ha entrado en el central, Malone... Malone al lateral. Borcha de mid-centre. Borcha Per Michael y Pérez. Pérez yo estoy en el odal, eh. Estuve en el odal. Estabillas dekal de la dramatiza. Estabillas apuntas a parante el Mauro. Eso sí que habrá. Mauro con la banda. Sí, Mauro recupera en esa banda. Una, pero no está a la segura de dos. Ahora sí una de estas. Va, Pérez. Confíeme en Pérez, ¿no? no confiar en un chaval va a confiar en el marco es Nico Chaffer directamente a portería imperítemico Chaffer, imperítemico Chaffer esa nava que era, va muy bien, mira 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 uiiiiiii ahí tenemos seguidores y futbolistas de otros equipos de primera nacional de preferencia que hubo tenido algunos jugadores del equipo de partida de Forns pero ha comenzado a comprar en Pedra y eso ha pasado muy aflap eh, no era malo una calidad, esperaba una centrada y la calidad del peo dret de Chaffer y fresquet y va complicat la vida la presión de Pere Marco, va a lo largo y largo y largo a tres quarts de campo, que acaba caient a peus del club de futbol Gandía muy bien ahí Álvaro por la banda izquierda, intentando pero la defensa de Adrián, además bien positiva Adrián ha vestido como es boas eh, Adrián Francesc te... Francesc te pota mecha eh Sí, Francesc no n'hi ha que disputar lo que sé, no? L'he clavat ahí el calc, cuando fuera embestido ahí a los arce bueno, no lo he visto Sí que se ha colocado Pérez Marco, mitad punta mitad punta y Francesc Dalí y Mauro están reflejando Ahí tienen a Gorcha un jugador que acaba de entrar y que ha sido de jugadores destacados este año se ha visto la obligación de cambiar durante gran parte de la temporada de posición, hacer función de lateral-dret Unión no ha brillado tanto, pero ha defensado el lateral como si fuera un lateral nato y ya ha tornado a la suya posición en la que es cierto es que tiene más competencia Si el centro de campo está más copado Porque llevarle el y lo ha conseguido en seis meses de la temporada jugadores como Nico Chávez como Oscar, Marcos una falta de estas tiene que aprovecharlo tiene que aprovechar una falta de estas hay muchas faltas ahí en la afición que reclama la tarjeta el delegado de material también el delegado de material también muy buenísimo por la visión blanquilada el tenemos también ahí Falta Mayol Tenim alçada ahí, eh Brines que acaba d'entrar per dalt Ahí va Nico Chávez que centra el cor de l'àrea que buena era per a Francesc Vidal rebucha la defensa pero acaba el balón en la otra banda per a Mayol que también fa la seva centrada con la izquierda pero a Alba que está al borde del área combina con Gorcha que también no pierde ¡Pero Gol, gol ¡Gol! 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 ¡Del Pere Marco! ¡Pero Marco de 0%! ¡Bonísimo gol! ¡Tengo un par de muesen! ¡Golante en juvenil! ¡Golante el futuro del club de fútbol todavía! ¡Golante God pnea! ¡Golante presidente Park! ¡Golante en diferentes ocasiones! ¡Golante! ¡Golante en diversas ocasiones! y no el centro de borcha fenomenal centro de borcha un de poc centros que ha marchado espectacular y el día cuando estaba calfán marco de marco y ahí está ahí está que hay que resolver el ascenso de la realidad y esperamos que siga así muy bien que debe arrematar espectacular pere marco que no es cansado que no es cansado de notar que una vez en cuanto ha tenido oportunidad ha demostrado por qué es el futuro el club de fútbol grandía pero no sólo es el futuro sino el presente del club de fútbol grandía pere marco que ve directamente desde el juvenil y que puede haber resuelto esta eliminatoria aquí la cabotada más perfecta a la creueta de la portería defensada per pato golas del club de fútbol grandía golas de primer marco que ve brutal brutal el que acaben de viure bueno y en el último minuto de la primera parte de la prórroga no puede ser el mejor momento no puede ser la mejor ocasión de anotar este minuto aguantar este minuto aguantar este minuto aguantar al muñol que también lo intenta centrar poder cantar un ascenso histórico tornada del club de fútbol grandía categoría nacional de la pere marco combinaban en este caso creo que es mauro melo pita falta no pita res que locura el que estamos viviendo ahí tienen la gran celebración la celebración que pot valdre la historia más inmediata del club de fútbol grandía la celebración que pot valdre estar la próxima temporada en tercera vez que gran espera marco qué calidad que tiene ¿qué pasa? ¿no? ¿no? ¿está el rato separado en este minuto? aquí desitjando que pite el colegiado defensando de Imalón teníamos ganas de quedarnos sin voz y parece que estamos haciendo es Santi jugando con el su parell a la banda tirando la derecha bien fuera ¿a hacer otro chiquito o qué? es Estem más que emocionados qué ganas teníamos de poder cantar este bal y ahora sí final de la primera mitad final de la primera mitad qué remate qué remate qué remate qué remate mucho muy bien En toda la píndia, mai mejor día para Jordi Aparici, que es merezco como ninguno también esta celebración, como ha aguantado toda la temporada con la lección. Como nos encanta contarlos este gol, como nos encanta contarlos este posible ascens del club de fútbol Gandía, no llençamos las campañas al gol. Pero pinta muy bien ahora mismo la situación, pero al conjunto blanco y blau, gracias a ese gol. Es que Pere, hay que aprovechar la situación, es un jugador que está enrachado, que todo lo que toca prácticamente lo tira a dentro, y muy bien Adrián aprovechando esa inércia positiva que tiene el jugador, que tiene esa flor, que todo lo que está tocando está tirando a dentro, y hay que aprovecharla, muy bien. Y esa flor, que le puedes decir flor o le puedes decir calidad y profesional. Calidad, sí, sí, pero me he referido que el delantero tiene que tener... tiene que tener suerte. Y está tirando todo a dins y no hay que aprovecharlo. Tenían ganas de cantar un gol, tenían muchas ganas de cantar un gol, no lo han hecho en los primeros 90 minutos. Semblaba que no íbamos a hacerlo tampoco en esta primera parte de la prórroga, pero todo era mentira. Porque sí que íbamos a cantar, sí que íbamos a contar, las dos versiones nos valen. Y ahora s'obre un partido nuevo completamente, porque el Gandía, esperemos que no mucho, pero irá a especular el resultado, evidentemente es normal, a intentar que el partido siga lo más corto, esos 15 minutos que pasen lo más rápidamente posible. Teniendo el control del partido, que no se pierda en ningún momento el control, y el Gugliel tendrá que volcarse. Y eso hará que se abriguen más espais y que el Gandía pueda aprovecharlo. La velocidad que tengo mal, pero ahora que está en el campo, el Matis Pérez, que tiene velocidad y que encara muy bien. Y bueno, ya veréis si podemos rematar a la decisión de la tranquilidad, porque si no, pues patiremos los últimos minutos y pasaremos mal. Ahí está, celebrando Pérez Marquez, celebrando tu equipo, quina alegría, qué locura, qué bojería, qué barbaridad. La verdad es que necesitaba nuestra situación, y habría que ganarles indicaciones a Cata. Ahí, últimos, ya, segons, abans de que comence la segunda mitad. Tots volem celebrar, tots tenim ganes de celebrar l'ascens, l'ascens que esperem pugui ser històric. Bueno, esperem, no, serà de ben segur històric. Pel que estem vivint. En quart de Poblet, ahí tenen a Cata. Que va tan rápido como un T-Cross comprado en Motor Pacific Premium en el concesionario Volkswagen de Grandia. Es un bau como un auténtico sub. Claro, el Juventus, pero qué tal la vida de todo el terreno. Sí, el terreno, 4x4x4. 4x4. Muy bueno, tenen ahí el... El Senai Volkswagen, para empujar-se el 20 del T-Cross. Bueno, ahí tenim els col·legiats. Parlant a en José Manuel Descalto, que li està reclamant tal cosa a l'àrbit. No sé gaire saber què li està reclamant, però estan molt enfadats. Estan molt enfadats des del Buñol. Diria lo que huida, pero el Goya no lleva ni tu. Oye, legalíssim. Jo no sé què pot reclamar, però... En vez d'estar donant d'instruccions a los dos jugadors, està reclamant. O bueno. Se li veu claramente enfadats. Con José Manuel Descalto. Es que no sé lo que reclama. No sé què és lo que està reclamant. No, no, però molt insistent l'Emp. Sí, però per això ho dic. No sé lo que està reclamant. No sabem massa bé, però se li veu molt cabrechats. I també l'àrbitre molt tranquil, que és el que ha de fer, evidentment. Però sense treure tampoc ninguna tarjeta ni res, no? Que potser l'agra calmar tampoc. O no, l'agra enfurit encara més. Bueno, estem a punt de començar la segona nit. Aquí tenim el tècnic del Buñol. Ah, però si no me'l descalça. Ha fet una temporada espectacular, eh? Però què? Per ara el premi se li està important. El Club de Futbol Gandia. Amb el gol de Pere Marco, recordem. Ah, és que no sé per què no comença el partit. Està... Ja, però pots estar conversant ahí una hora. No, no sé, ahora o al i mitja, però és que tallar i no ha de ser el partit. I ja està. El problema està en que l'àrbitre, a lo millor, està permitint tenexeles... Sí, massa. ...esta conversa. A mi m'agrada, de totes les formes, de dir... Le està sentint, o te calma o te expulso el que acaba de dir, eh? O te calma o te expulso. Tota la cara del món. Sí, però massa. La dura massa. Ja està bé. Allà hi estan els quatre àrbitres. Un quatre àrbitres. Botgeria. Botelles a l'aire. Pere Marco celebrant. La pinya unida. Això sí que és disfrutar del futbol. Això sí que és el club de futbol del dia. Quinze minuts. Quinze minuts de patinet. Però quinze minuts que no poden ser més emocionants. 13 gols li havien anotat al Buñol durant els 30 partits de la lliga regular. I en tres li han anotat ja tres. El presentatge és prou superior. Prou superior. Ara imagino que el Buñol tirà damunt, pot, i si el Gandia una contra, es pot pillar, i rebota el 2-0 i cap a casa. Bueno, anem allà. Quinze minuts per estar en tercera ref. Quinze minuts ens queden. Per a tornar a categoria nacional. Quinze minuts per a viure el somni de les cents. I estem contant-li com sempre, així en la televisió de l'esport, en la televisió que sempre ha estat al costat del club de futbol Gandia durant tota la temporada. En la televisió que vol fer història, junts al conjunt, la Quimau, en Teresafort. I, a més, era el mateix, això. Molt bé. Perquè ho tinguen tot ben... Clar, perquè es vega la cara de felicitat de Perimarco. Ben claret i... Bueno, anem allà. Ara anem a intentar retallar el consegüe que el altre. Sí, sí, molt, molt. Però això és normal i deshabitual, això ho faria... Ho faria completament tot. Desmaiol, directament a les mans de Paco. Directament a les mans de Paco. Minuts setze. Queden catorze. Está intentando Pastor. Molt ben defensat per Saugard i per Nico Chaffer, que li havien fet falta al davanter de Bunyol. Anem a viure uns 15 minuts d'infart. Però si hi ha alguna cosa més bonic que això, que no ho diuen, perquè jo no ho conec. Hi ha tantes de jugadors amb cara de preocupació. És la samarreta negra. Els blanquiblaus amb cara de tensió, sabent que tenen l'ascens molt proper de tan sols 14 minuts. Ara ja no morcega el valor. Cata, ara... Ah, però sí que el mossega, sí. Abans ho ha agradat. No ho has dit. Intercambiar i perdem algun minut. Ahi tenen també els jugadors... Tenen que fer tots dos canvis el Bunyol. Bunyol, ara pot ser que... Estaven ahí disputant l'arbit, no ens hem fixat, però sí, imagina que haurà posar ja tot el que li queda, no? Sí, els botxos davanters, el Jordi, el Marol... Estan perdent un poquet, el Bunyol, li fa reclamant tot, i això al Gandiel li beneficia. El prese, el Gervich. Ara és tota una precipitació i... Al Gandiel li beneficia. El Gandiel té que tindrà molta tranquil·litat, no entrar en ninguna trifulca, al contrari, ajudar a l'arbit, si pot... Bueno, Paco, porter del Bunyol. Qué auténtica barbaritat estén vivint en Cuart de Poblet. I estan vivint vostès en Telesafor també. Serà el Bunyol el que ho intente, evidentment, precisament és Imanol. Imanol i Jordi, centrada, però que el Bunyol ho intente, no va dir que no, no va dir que no encara el Bunyol. No va a rendir-se, evidentment. Evidentment. Té 12 minuts per davant. Ahí està Imanol. Imanol retrasant el baló per a la defensa de Bunyolera. este equip que ha fet una gran temporada, però que ara mateix està per darrer en el marcador. 1-0 guanya el club de fútbol. Un dia recorden golas de cap del Pere Marco. És Adrià sentrant en Perillan. Vajen en compte. Álvaro despejant. Igui al xubat següent. Ahí tenen que traure... Falta, he quitat falta. Falta i Pere Marco se emportarà a Tarcheta. No, no, no. I l'altre gol central, no? No, no, però Pere... Ah, vale, vale. Pensava que era falta. Per desplaçar el baló hi entrao la Tarcheta. Per Foroixop, sí, sí. Sí, sí, sí. La Tarcheta per a Pere Marco. Bueno. També, esperado, no? Sí, sí, claro. És de... 30 minuts més. És de detallar de piscina. Ara el Iguiol se l'erba de lo que tenim paguen de les botes completes, no? Claro. Però, bueno, el gran dia... Note que... Note que... Basar-ho tot en la pèrdua de temps, eh? De que... Mantingui el més aïllida possible el bunyol de la seva porteria. Això, l'arbitre has expirat tot després, però... Però, bueno, segons que es perden... No te camas, Álvar, ¿no? No. No te camas, Álvar. Mare meva. Quin quadri fets. Ai, mira, Óscar Bertó, eh? Que està vivint tot directament. Sí, sí. I Pepe Pons donar indicacions també a Maiol. I Óscar, que no podia fer adres, evidentment. Este partit... Estaran tots ahí... Li agradaria, però està. Deu minuts. Això els queden deu minuts. Deu minuts per a que finalitza esta final. Deu minuts per a que el club de futbol Gandia siga equip de tercera, Ernest. Mare meva, a negociaria, estem vivint. Quina emoció, tots en peu. Ho intenta el club de futbol Gandia. Que no vol dir que no a un nou gau i que dona tranquil·litat. Lògicament. És Pastor. Pastor amb Jordi. Jordi amb Pastor de nou. I Manuel per davant. Torna combinat, precisament, amb la seva defensa. Com Santi. Santi amb Blas. Blas amb Gonza. Estem amb ganes de futbol. Ahí tienen. Gandia està molt bé, ara, defensant ahí. I mentre mantingui el bunyol, van passant tres minuts. No està una prou de la seva porteria. Ahí es bo. I Manuel. I Manuel intentant alçar el cap. I Manuel intentant jugar. Precisament. Amb Gonza. Tots anem amb el club de futbol Gandia. Almenys des de costat. No se'ls mantendrán. Ahí està. Molt bé. I se'ns imprecisió. S'intentava combinar amb Adrià. El moviment, el moviment del lateral de la boca, cap a dix, però el pas és un molt roi d'interforo. Afortunadament. Que autèntica locura, estem vivint en Telesaport. És el bunyol. Mitjonsant Mario. Mario molt ben defensat per club de futbol Gandia. Però ara el bunyol, està buscant més passos perdits, en vez de portar valors de les bases i posar valors des de... pero no están buscando la gente siempre es más complicados y el mes y ven en el centro de la plaga están circulando tanto y no trae ninguna y no pasa por aquí están buscando superar límites uno contra uno ahí está la oficina blanca y blava feliz y contenta como no podía ser de una otra forma devore al Zeus per davant al marcador un minuto más que hemos arrapado ahí a través de las charlas hay gente que no puede entender que el equipo mejor guan y los comentarios a las charlas muchas veces no tienen que desechar seguimos, minuto 22 el club de fútbol Gandía haciendo todo para conseguir pasar y está en la próxima temporada en tercera vez club de fútbol Gandía, un gol de Pere Marco ahí está el frente Buñolabra, creo que pasaba la afición también del Buñol haciendo fuerza para que el equipo intente empatar el partido está intentando de todas las formas posibles el Buñol defensando la perfección ese segundo jugado es importantísimo porque ahora el Buñol va a penchar balones posiblemente no la primera pero si la segunda jugada el equipo ha de estar bien replegada para poder disfrutarla y guañarla así es muy rápida la defensa del Buñol intenta pujar es que en este caso es que van por ahí es que van por muy bien muy atent Saúlgar muy 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 atent David Saúlgar ahí para desbaratar la jugada del Buñol es Adrián Adrián jugando con Nico Reyes semblarán de nuevo Adrián Adrián con Imanol Imanol muy bien calidad de calidad este jugador que decide que te les cambien fresquetes y despeje Yuñá 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 de la defensa blanquilada pero a seguir Guñán a 5 minutos de la gloria a 5 minutos de ver historia el club de fútbol Gandía comencem vivintasó es Pastor Pastor se va a Soles se va a Soles Pastor Pastor con Adrián 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 a las manos de Cátan a las manos de Cátan Quim Perí que te el Buñol también Quim Perí que te el Buñol Arrima a las manos directamente a las manos de Cátan Ahí estaba la defensa. Es Imanol. Que como decíamos, así de refresco. Bueno, mitad equipo de frotas. 5 minutos que quedan. Vamos a batir. 5 minutos auténtico frenesí futbolístico. Que se acaba ya. Es Albert. El campo está jugando. No te enteres de nada. ¡Uy, penal! ¡Ostras! Declamaba en penal de Jonás. Era Jonás. ¡Ostras! Pues yo no sé, porque estaba en la barra. ¡Uf! También va a decirte que no sabría irte. Falta por ser que se emplee. Claro, era chavito. Pero también diría que no sé según si es Bimsofado del área. ¡Uf! Yo no sé, pero es raro que el de Jonás era va a... No, yo creo que estaría ahí. Creo que es Dins, ¿eh? Es Dins. No, no, yo me atrevería a dir que está ahí, ¿eh? Y la línea pertenece al área, ¿eh? Con un Jonás se ganaba claramente a portería y es raro que estire, sino... Porque se ganaba claramente a portería. Él va a guayar la posición. ¡Ostras! Les cosas de San De Dircomson. Y sembra que podía ser penal de Gorcha a Jonás. Ahí tenés la repetición navegada mes. Sí que desplaza. Acaba la lenta, es muy fácil, ¿no? Acaba el braz, pero no sé. Bueno, no pita, ¿no? No pita, no pita. No pita, y ahí está por dentro de cuatro minutos de David y dice que está fechindo. Está fechindo todo. Eso lo dice, ¿eh? A ver, esperemos que no. Es que... Polémica la jugada, no sé, no sé. Solo pita, no pita, claro. Si pita... Si no pita, también. Es una jugada muy... Quina tensión. 27 minutos, quedan sols tres de tercer lamentari, más lo que dijo el árbitro que va a fer, ¿sí? Es malo, ¿no? Sí, está malo. Sí, está malo. Es normal, ¿eh? Una otra cosa, no, pero malo. Han fet el gol y están apareguentes... Es calambre, sí, es calambre. Es normal, ¿eh? Es normal. Bueno, pues recorden que estamos en Cuart de Poblet, que estamos a tres minutos de tercer lamentari, más el que afetiza de estar a tercera, de hacer historia, de puchar a tercera red, de tornar a categoría nacional, de vivir un día histórico. Recorden que en el caso de que eso ocurre, en el caso de que el club de fútbol Gandía, cuando pasen estos dos minutos más el que afechisca, aconseguís capuchar, tornarà a estar on mereixia estar, tornarà a estar en categoria nacional i sempre mirant cap a dalt. I donant-li sentit a un projecte d'unes persones que van arribar a Gandía, com és el grup Padri, per a precisament fer història temporada per temporada. Posant a l'equip en preferent, unificant el futbol de la capital de la Safor. I ara esperem que amb este golaz de Pere Marco, portant el club de fútbol Gandía a categoria nacional. ¡Qué auténtica botjería! ¿Qué auténtica botería? Jo, evidentemente, la feina del grup de Libre Parri es indudable. Pero yo me alegro mucho por Jesús Sembra. Por Jesús Sembra. Por la amiga que ha visto ahí, que ha estado siempre al peo de cañón, a las duras y a las maguras, y que ha confiado siempre en el club de fútbol Gandía y ha sentido el club de fútbol Gandía como el que es, como el club de la ciudad. Y ha estado siempre ahí. Y bueno, me alegro muchísimo por... Si no me lo ha asegurado por Jesús Sembra, el club de fútbol Gandía ahora mismo no se espera. Sí, 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 pot ser. Sí, pot ser. Y por el seguro que ha estado en él. Yo a parlo de Jesús Sembra, parlo de la directiva que ha estado en él. Y me une ahí una buena relación y me alegro muchísimo por ellos. ¡Qué alegría, la verdad! ¡Qué alegría que estamos viviendo! Esteema 30, ese gol de que finalice el test reglamentario y el valor de Sara Mateixa era del club de fútbol Gandía. Y ahora es, mira, 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 con corre el Mauro Melo. Con corre Mauro Melo, que sembra que también Embreu caurá porque le fa mal algún beso o el cuádriceps o alguna parte del solcao. Cuidado, que el duro al en cada telas opción. Falta. Falta perillosísima. Y ese segón es Chugades. Falta perillosísima. Y ese segón es Chugades, nos pueden matar. Nos pueden matar ese segón es Chugades. ¿Qué es Chugades? Está, está llun, ¿no? Está un poco de lluny. Sí, sí, está lluny, pero... La poso. Sense por, Albert. A ver ahí, yo creo que... Bueno, la falta es clarísimo. Esa segón es Chugada es la que... ¡Uf! Y recuerden que estamos aquí, en el cuarto... Que todo era foscor, que todo era imposible. Ojo, ojo, ojo. Cuidado en la falta directa. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué propeta pasada de la escuadra! ¡Madre mía! Sentime el Scandics, la fisión blanquilada. Se va a perder, no sé si arriba, ¿eh? Como diría Casey, eso va a puerta al gol. ¡Uf! No va. Sentime... Bueno, ¿qué he dicho yo, por favor? Maurea. No, el Nico. No, pero caurá. Si no, ahora después. ¿Tiene trachita o no? No, pero tiene trachita. No, pero tiene trachita, no está a suar. Tiene que trachita, hasta que no te la traguen. No, no tragues. No tragues, da igual. No tragues, yo hasta que no me... Yo no traigo. Tiene arrede cuatro voltes. Nos riquen porque no está pasando... Sí, estaríamos desesperados. Si no, escabecharíamos a morir. Estaríamos desesperados. Pero no tengo ganas de que se acabara, no. Estem nerviosos. Tenim ganas de cantar al final. No, esta falta. Tenim ganas de chivlar, de sentir los tres chivlits que determinen que el club de fútbol Gandía está en tercera vez. Tenim ganas de viure una temporada en categoría nacional junto al club de fútbol Gandía. Una que le ha alto, ¿eh? Pero una primera. Un minu 32, ya pasen dos minutos. ¿Cuánto hace Chirá? Un minu 32. Hombre, cinco seguros. Hombre, no, son justos, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Pero no hace falta siempre. ¡Vame, no! Mira, ahí va Paco. Mira, apucha el porter, apucha Paco. Apucha a todo el mundo. ¡Va, pita forocho que ya está. Os falta en ataque y ya está. ¡Vale! 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 El club de fútbol Gandía, es equipo de tercera rev, el club de fútbol Gandía, es equipo de categoría nacional, el conjunto dirigido por Adrián Fernández, es equipo, es equipo de categoría superior, la historia merecía y le debía una a Adrián Fernández, la historia le debía una al club de fútbol Gandía y también la historia le debía una a Jesús a su cendra y a todo su equipo. Quina barbaridad el que estamos viviendo. Por favor, Pérez Marco, ¿dónde has venido y por qué nos has dado eso? Algo que hemos vivido en una otra vida para poder vivir en primera persona este asens, esta situación y este momento histórico para el club de fútbol Gandía que ya es, de todas y todas, equipo de tercera ref. Ahí tenemos la repetición del gol. Álvaro combinando con Gorcha. El centro de Gorcha espectacular. Un centro milimétrico por el club de Pérez Marco y gol, gol que vale una asens, gol que vale una temporada. M'alegro especialmente por Pérez porque conoce toda la familia, prácticamente son familia también. Los padres, la madre, sobre todo, es donde yo voy a trabajar 10 años y tengo mucha relación y me alegro muchísimo Pérez y sobre todo por la familia también. Senna que enhorabona y ya la toca a disfrutar. Eso pocas botas y vivo. Alegría por todos y cada uno de los integrantes de este club de fútbol Gandía, por los 11 que han sido titulares, por los jugadores que han sido de refresc, por también todos los jugadores que han estado apoyando desde la banqueta, Jordi Aparici, Benji, jugadores que han tenido menos minutos, también por esos jugadores del Juvenil, Mar Roca, Jorgito, Vicen, Pere Marco, que ha dado este asens. ¿Quién mejor que el jugador del Juvenil per aconseguir donar-li esta auténtica situació de mochos al club de fútbol Gandía? Una celebració que de segur s'allargarà fins a altes hores de la matinada a la nostra platja. Ens consta que ja tenen algo reservat per allí. I una celebració que, per cert, demà es viurà els carrers de Gandía. Una celebració que demà recorrerà els carrers de Gandía, demà per la vesprada, després d'un dinar ben merezcut per els jugadors i la directiva del conjunt blanquiblau i que acabarà en la colegiata i finalment l'Ajuntament de Gandía. Estem vivint història del conjunt blanquiblau, estem vivint com els d'Adrià Ferrandi estan en tercer any. La veritat és que quan estava Cal Fampere ho han dit este ha de resoldre el partit. I mira, ahí he estat. Afortunadament, un jugador de Gandía, del planter, de casa, de família, com diu Marcos Coneguda, i així de Gandía. I millor que millor que s'ha subit i el piatxe ha resolt. Però no hi ha que demeneixer el xoc de tots els jugadors, de tot l'equip, de tota la temporada que han fet tan gran, tan bona. Ja ho diem al principi de temporada, Gandía era un transatlàntic en esta categoria, era un equip que tenia molt de força de banqueta. Així tot, la gent que ha vingut de baix, del juvenil, també ha aportat moltíssim, com tu acabes de dir. I, bueno, i aquesta directiva que ha cregut en el projecte d'esta gent que ha arribat al club i que l'ha revitalitzat econòmicament i esportivament. I, bueno, jo estic molt content, com a Gandía que soc, que l'equip estigui en una categoria que jo crec que és la mínima que es mereix. La mínima, la mínima. Podem parlar, podem criticar si t'agrada més o menys com jugar Gandía, però al final ningú se'n recorda. El que te recordes és que en la temporada 2021-2022 el club de futbol Gandía va aconseguir l'asset a tercera divisió i això és al final el que queda, és el que hem de valorar i la verdad que és espectacular, la temporada que han fet és tremenda. I no oblidem, no oblidem que este any és l'any del 75 aniversari del club de futbol. En l'asset del juvenil també. El juvenil pujant a divisió nacional. El primer equip pujant a categoria nacional a tercera ref. El juvenil Pere Marco anotant el gol històric que li dona l'assens al club de futbol Gandía. I que escriurà el seu nom en lletres d'or del llibre de la història del club, no? Això és autèntic futbol, autèntic futbol en sang, autèntic futbol en mena. Som futbol, posa els cartelons de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Som futbol nosaltres també. És futbol qui va ser si no és un altre que el club de futbol Gandía. Jo des d'ací també voldria felicitar el Bunyol que ha fet també una eliminatòria molt bona. A mi ha estat un equip que m'ha agradat moltíssim. Ha tingut, ha controlat el partit en moltes fases, ha sigut dominador del partit i ha tingut les segures ocasions. Però bé, així guanya el que més gol fa, no? El gran dia ha fet un gol, el Bunyol no ha pogut fer-ne cap, ha tingut les segures ocasions. I ha sigut una eliminatòria molt neta, no? Sense ninguna acció fora de lo reglamentari, disputada com ha de ser una final. Però des de sí jo crec que agrair el comportament dels jugadors que estan a una alçada de playoff, no? Completament d'acord, totalment d'acord, Jesús Moratal. Quina alegria estem vivint, quin moment estem disfrutant, en quina situació ens hem clavat per a poder estar. Así, contant-los que el club de futbol Gandía es, sense lloc de dubtes, ara ja sí, equip de tercera ref, equip de categoria nacional. Mai, mai en la història hauria d'haver passat el que ha passat històricament pel club de futbol Gandía. Mai en la història, però ja que ha passat, i hem pogut renaixer d'aquesta situació, no podem estar més contents que el conjunt blanc i blau, en el seu 75 aniversari, l'any que fa 75 anys de vida, després que nascera aquell 26 de febrer de 1947, de forma oficial, després d'aquell moment, 8, 4 de juny de 2022, 75 anys després, i uns mesets, estem vivint com el club de futbol Gandía torna a mirar cap amunt, torna al lloc on mai hauria d'haver-se anat, torna a estar en tercera ref. I, bueno, diuen per així que el pitoniso, pero el pitonisi de Marcos es el truc. Diuen per així. Ja ho havien dit això, per algun ja. Mira, ahí està, Pérez. La veritat és que ara, com diu Marco, el que cal és disfrutar d'este set, d'esta temporada tan bona... Precisament que en són pares, perdó. En són pares, sí. I pensar que així s'ha arribat, però el que neus que mantindré aquesta situació. És a dir, ara l'Ajuntament de Directiva, la secretaria tècnica del grup, el que ha de fer és reforçar aquest plantell, perquè jo crec que és un plantell perfectament que puga disputar partits en tercera divisió, o en tercera ref, que es diu ara, reforçat en alguns llocs puntuals, i aprofitar el tiró de la gent de baix, que és una cantera que ha demostrat que està a un nivell prou alt, i mantindre aquesta categoria de tercera divisió, perquè lo difícil, lo complicat és puxar i és més complicat de cara mantindre la situació. Per tant, han de fer les copias. Aquí tenim a Jesús Andra, si no, no sap per on va, l'home estarà un poble descolocat. Si no li ha donat un infarto, però com que li haurà quedat, pobre? Quina alegría. De veres, i on fes, fes tu menció, no? Evidentment, tot l'equiparri, l'Ibero, Roberto, Fernando, Mamen, José, tots els equips que han vingut, mirallista Salvagomar, president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, amb, per cert, un saforenc, el periodista d'Apunt, Xavi Alverola, també cap d'Esports, molts anys també de Canal 9. I com deia, perdona, evidentment s'ha d'agrair moltíssim, perquè ara mateix no s'estaria així, si no fora, per els que acaba de mencionar, Líbero, Roberto, Mamen, Fernando, José, etcètera, però de veres, que si hi ha algú pel que m'alegre, és per un Jesús Cendra, que a més, no li queda molt, de anys, me referís com a president, ell ja porta prou anys dient que ja volia deixar-se-ho, i és un colofó per a ells. És clar, viure en una situació com aquesta, el seu, si no recorde mal, pot ser 88 anys. És possible, no? 78 anys. 78 anys, 78 anys, perdó. Bueno, pues... Jo penso que una persona com Jesús Cendra sempre té que n'hi haurà un club, perquè té molt bona relació amb la gent, a nivell institucional, és una persona que xafa el carrer, que el coneixen a gans dia, i, per tant, és un poc la cara visible, nosaltres treballem en tot el tema organitzatiu i en el tema esportiu, però la cara visible del club... La massa social la porta Jesús Cendra, sense lloc de dubtes. Per tant, jo, la veritat és que m'alegre moltíssim per ell, perquè ja té que m'unís una bona relació. I no hem de oblidar el mal que ho han passat allà l'any 2014, l'any 2015, on ningú volia fer-se càrrec d'este club de futbol Gandia, on havien d'anar... Recorde que ens contava Jesús, porta per porta, per trobar jugadors... Aquelles assemblees de socis que no n'hi havia ningú... No n'hi havia ningú. Tot el món volia desfer-se d'este club de futbol Gandia. Molts, molts, i quan dic molts, ho dic en maiúscules, molts, van lluitar per a que inclús desapareguera el club de futbol Gandia. Molts, que ara són vanguarda del blanquiblavisme, que en aquell moment volien que desapareguera el club de futbol Gandia, i ara sembla que són els màxims, els grans. Sí, però bueno, això hauria de dir-ho banda, hauria de disfrutar del... Però en aquell moment, el que defensava el club de futbol Gandia era Jesús Sandrata i la seva directiva. Sí, és cert, és cert. i jugadors com Chimo Martínez, Norma, esta situació tan inconmensurable, i això és d'artifici, els fax d'artifici, què serien els valencians, sense música ni fax d'artifici? Què seria de nosaltres, Òscar Bertó, mira, quin respira, l'aura de Gatos Carver? Sí, 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 sí. De, no es broma, lo de no dormir en tota la semana. Francesc, Guerra, mira, Roberto Mocholi. Es que comencé a mirar, futbolista per futbolista, i el Gandia és un planter espectacular. Salva Martínez, Salva Martínez, Álvaro, bueno, tot. Un portón de bojos, Roberto Amarilla, el tenen per ahí, també, el de Maudo Melo. A veure, a veure quin de tots és millor futbolista. És que estan tots, bueno, això espera disfrutat, i tot. Des del primer a tot, en gran temporada, directiva, que no ha fet, que ja han fet, per segon any. I jo crec que això és d'almirar, i al final la directiva és una directiva que compaix, que ha lluitat, Quina imatge és bonica, no sé. Inimaginable, no? Sí, 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 sí. Mira, a mi José Vicenç, el tenim ahí. Ahí está José Vicenç, amb Chimo Martínez, perdona. I això és d'agrair, i avui en dia, el Gandia és lo que és, el de la ciutat, el de la ciutat, és el de la ciutat. És el de la ciutat. I jo crec que és des de, que és des de la ciutat, no? A la ciutat, a la ciutat, a la ciutat, a la ciutat, Somos clasament, de moltes vegades. Sí, sí, sí. Un balançà, un arremat és davant del centre, eh? Davant del centre. I si no les remataves tu, Marco, o no també? De acuerdo. Increíble, increíble el que estem vivint, Chimo Martínez, al sant, i a la copa, assegurant que són equips de tercera ref. És que, jo crec que no ho sé com has estat. Marco, me diria que sí, ja és el de la ciutat de calci, no és una senyora de mi. Ah, sí? Sé que estás emocionat, però per aquel sengen de què m'han tingut la boca, Marco. No m'ha de res. Jo, per favor, vull, demanem, en sèrio, que, que esta data d'avui la recorden completament tots. Perquè segur que així serà. Perquè crec que és el, no vaig a dir el principi, perquè el principi va ser fa un parell de temporades quan tot va tornar a la seva normalitat, però sí la continuació d'una situació de boixos, quan es conseguís pràcticament una temporada perfecta, pujant de segona, primera, regional. En Chesa, en la banqueta. En Chesa, en la banqueta. Molt important recordar la figura de Chesa, en la banqueta. Recordar la figura de jugadors com Reyniel, com Daniel, com Chesa Fill, com Chimo Martínez, com Joan Blanes, com tants jugadors que han estat. Recordar la temporada passada, tan dura que va ser, com va començar, quan, quan, encara no se sabía massa bé si este projecte era un projecte il·lusionant o era un nou boss marketing. Sí. I per sort no ho és. Després, en l'entrada de Lauro, que Lauro va començar bé, va acabar la temporada molt bé i va morir obligats a renovar-lo, va renovar-lo perquè va fer una temporada molt bona i després no van eixir les coses com ells volien o com la directiva pensava i van... Quan en la jornada 5, després de perdre 2 a 0 en la plana front a la Fond en Carràs, la directiva decideix, sorprenentment per a tots, destituir a Lauro Teixeira, posar un Adrià Fernández, que evidentment tenia el seu cachet però que ens va sorprendre completament a tots i evidentment la història ens tenia guardada a premsa, a club, a jugadors i a Adrià Fernández i Pepe Pons un moment per a la història, per a l'alegria, per a la il·lusió i per a el disfrutar i gaudir d'una situació com aquesta. Això és molt important perquè ja no és només l'equip el que puja a tercera divisió o a tercera ref com et diu ara, vale? Sí, perquè jo continuo, jo soc un clàssic, soc un clàssic, a tercera divisió, perquè és l'afició ara de tercera divisió, el club de tercera divisió, la premsa de tercera divisió, tot el que envolta el club guanya una categoria, guanya una categoria, tot el que es maneja al voltant del futbol, el plantell, l'escola, tot, tot, puja a aquest escaló i això és importantíssim per a la ciutat com a Gandia, no? Jo crec que n'hi ha de col·locar a Gandia i si havia desaparegut un poc del mapa futbolístic, doncs torna a estar ahí, en el mapa futbolístic, de on no hauria d'haver desaparegut mai, no? Bueno, quina alegria, quina alegria que estem vivint. És que és una autèntica bocheria, mira, mira, és que no es cansen de celebrar, evidentment, no es cansen de celebrar perquè, bueno, és que, clar, ara els whatsapps, anem a posar un poquet en context també a tota la gent, els whatsapps ara van com a guatxos, no paren d'arribar missatges per a tots nosaltres, i, i evidentment, n'hi ha per ahí algú que diu que el gol de Pere Marcos quasi-casi l'ha marcat Marcos Estru. Pràcticament, jo, jo no sé si a lo millor estàs flipant-te un poquet, Marcos, però... Jo, la veritat és que estic molt, 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 molt content i que vaja a marcar Pere Marcos. Tu i tots, eh? Té en diversos jocs, però ho dius també per un tema personal, personal, no perquè ho sàpies ni res d'això, sinó perquè és el que m'agradaria que passara, igual que m'ha agradat que m'agradaria Mauro Homelo, que me pareix una persona espectacular, tinc molta amistat amb ell i demés, però, bueno, en Pere Marcos, al final, te llega una amistat personal, casi, 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 digamos, familiar en tota la família, i, bueno, vam estar també parlant aquest estiu, inclús va estar a punt de vindre-se a l'Oliva, menys mal que no se'm va vindre a l'Oliva, no estava parlant de sa mare i demés, entonces, pues bueno, la veritat que és una alegria para mi tremenda i estic molt, 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 molt content i m'alegra moltíssim per la família, per sa mare, per son pare, son pare és un jugador del bàsquet de la història, sa mare també jugava a bàsquet, bueno, són gent de l'esport, Pedro Marco ha sigut huit anys pràcticament insubstituïble en el millor gran dia de bàsquet de la història, hem de recordar. En ese moment, pues yo trabajaba junto a sa mare i a son tío, en la peluqueria aquest dia de Luis Suñez, m'ha fet una miqueta de felicitat, i, i clar, pues van ser pràcticament deu anys que vaig estar treballant amb ells i, pues, lo que dic, molta amistat, molta relació amb la família i ha dit, quasi, quasi, era un home més de la família, el tracte que tenien amb mi era, era molt familiar. De fet, jo vaig, jo sempre dic que jo he jugat a futbol perquè en ningú moment em van posar ningú impediment per poder anar a entrenar. Jo estava jugant en segon regional, en primera regional, en preferent, i mai me van posar un impediment per poder anar a entrenar. I això és d'agrair, que un jefe també, és de ver, que jo he anat a treballar coixo, la cama es caio la... O sigui, jo tampoc parava, no?, però sí que és de ver, i va, i al moment, pues ja tenies que decidir, si jugara a futbol... Si el fes professional, o a més, jo ja estava jugant en el Gandia en segon a B i continuava treballant, eh? Crec que era l'únic... És que el treu molt faena, Era l'únic que treballava. I, bueno, vaig tindre un xocotet d'enfrontament en César Ferrando, que entonces era l'entrenor, imagina't, que ell encara estava treballant, perquè em va lesionar i anava dient, pues bueno, que no pot ser, treballar i jugar, això és una locura, i vaig anar a parlar amb Luis i em va dir, Marcos, prova, que així vas a tindre faena sempre. I va dir, sí, pues hasta luego. Jo vull viure del fútbol, i això anava a ser. És que ens encanta, ens encanta contar, precisament, i és que, si està retransmissió la fa gran, evidentment, no soc jo, ni moltíssim menys, és que tindré a Jesús Moratal i a Marcos Estruc, que són dos grans d'indici professionals. Abans de que acabem, sí que vull, per favor, mencionar un a un a tots els jugadors, i vaig a fer-los per ordre alfabet i perquè ningú tinga suficàcies. Perquè vull que agrair i donar-li la enhorabona a Benji Alcon, que evidentment ha tingut la seva part, a Jordi Aparici, a Òscar Bertó, a José Brines, a David Cata, a Nico Cháfer, a Iose, a Guerrero, a Álvaro, a Mayol, a Malón, a Salva Martí, a Ximo Martínez, a Mauro Melo, a Pedro Moral, a Vicent Puig, importantíssim, també, durant certs moments de la temporada, a Saugar, a Gorxa, a Síscar, a Francesc Vidal, i a Víctor Sánchez, i, evidentment, a tot el cos tècnic, a Adrià Ferrandis, a Pepe Pons, a Ivan Martínez, el fície, a Adrià Aroca, delegat d'equip, a Juan Antonio López, també, delegat d'equip, a Rigoberto Blanes, encarregat de material, al mateix Adrià Ferrandis, i a Pepe Pons, com deiem, segon jugador. Volia donar les gràcies, com no podia ser d'una altra forma, a Jesús Moratal, que ha estat tota la maldita temporada, no, dir-ho d'una altra forma, tota la maldita temporada, aguantant-ne, i aguantant-nos, en cadascun de tots els partits que hem estat contant-los, del club de futbol Gandia, descuidant-te la família per estar pel futbol. Jo m'ho ha passat molt bé, jo m'ho ha passat molt bé, m'ho ha passat molt bé. A part que ens trobo, que evidentment, que ha sigut el festeret, com ens demanes tot la seva camisa, però que ens encanta... que ens encanta que estigui amb nosaltres. A Raül Muñoz, que avui no podia estar amb nosaltres, i em consta que li feia molta pena no estar avui amb nosaltres, però que també volia estar. Raül Muñoz, moltíssimes gràcies. A José Sousa, que ha entrat també en els últims partits, però s'ha demostrat també la seva qualitat, i també ha estat amb nosaltres en alguns partits. Evidentment, a tot el cos tècnic, a fer possible, tots i cadascun, de les retransmissions d'esta unió, d'esta germanor que hem fet entre Telesafó i el club de futbol Gandia. A Toni Hidalgo, a Paco García, a José Joaquín Gorita, a Jordi Catalán, evidentment, al cap de tots ells, a José Luis Estrugo, sense ell no podria ser, evidentment, tot això, sense lloc, sense ningú de tipus de dubte, sense ell no seria possible, tot això, a totes les persones que han estat en algun moment ajudant-nos a fer este any històric, també, perquè vostès ho puguin viure a les seues càmeres, a les seues cases, tranquil·lament, ploguera, nevar, entenguem, fer a fred o fer a molta calor, i sense ells tot això no seria possible, i tot culmina en este mateix moment, en el que estem així amb vostès, contant-los, este moment de la història. La veritat és que, evidentment, també gràcies a tots els patrocinadors que han estat del nostre costat, avui parlàvem, no?, de... Cuidau que... T'han viat, t'han viat, t'han viat, t'han viat. T'han viat, envià-los. És que no pare, no parem de guasaps. Moltes gràcies a tots els patrocinadors, avui parlàvem, no?, del concessionari Volkswagen, de Motor Pacific Premium, també amb ixet de cross, no?, també a l'heroi Merlin que ha volgut sumar-se a Benjo Sports, que ens ha donat aquesta samarreta i que poden passar-se per allà i arreplegar també les samarretes del Club de Futbol Gandia i a tots els patrocinadors que han estat, no?, per donar-nos l'oportunitat i al Club de Futbol Gandia per estar del nostre costat sempre i nosaltres del vostre costat. Jo crec que és moment ja d'anar-nos a... A sopar. No, no, a... Bueno, també, no? No m'ho porto al cap i no m'ho porto a sopar. Però anant-nos a disfrutar i a celebrar que el Club de Futbol Gandia és equip de tercera grec, que és equip de categoria nacional. Gràcies de nou per estar avui així amb nosaltres. A part de tota la temporada per estar així i portar la qualitat a les televisions de tots els nostres televidents i amb això jo crec que ens despedim ja, no? Ja ho tenim bé. Jo, el que sí que voldria per despedir-nos, vaig a posar-vos en un compromís, definir en una paraula... La B, la B. En una paraula d'esta temporada del Club de Futbol Gandia. Ara que ja s'ha acabat. Ara sí que ja s'ha acabat. En una temporada. Molt clar. Pere. En el micro. Pere Marco. Pere Marco. I per a tots els us. Jo crec que ha sigut un conjunt, un conjunt de tot. Bueno, si dius una paraula, conjunt, unió, sí. Piña, no? Piña, sí, sí. Piña, jo, evidentment, Pere Marco ha sigut una part molt important, però la unió que n'he hagut de tots els futbolistes han vist i mateix a jugadors que han tingut pràcticament pocs minuts i estaven aquí com el que més, celebrant-ho. I això és complicat en un equip. I això és molt complicat. I això és el que parto del Club de Futbol Gandia. Estic així. Moltíssimes gràcies. He donat gràcies a tots, però així, els principals, sou vostès. Vostès, els que estan a l'altre costat del telèfon, dic jo. Del televisor. Del televisor. Sense vostès, anem a menjar-nos i a fer-nos un refrigeri. Moltes gràcies. I tornem per a contar-los sempre tot el que ocorre a nivell esportiu i a nivell social i cultural a la nostra ciutat. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Gràcies. Gràcies. Benjo Sport ha patrocinado este programa. Número T-Roc Cuestión de Actitud Volkswagen Y ahora, descúbrelo en versión cabrio. Bena Motor Pacífico Premium, el concesionario de Volkswagen en Gandía, Gran Vía Castell de Bairén 30, Gandía, teléfono 96-287-9899. Motor Pacífico Premium, tu concesionario Volkswagen en Gandía, a patrocinat este directe. El concesionario Volks ¡Gracias! Estamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de civilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, Zona Pirandes. ¡Gan día! ¡Gracias!